Mario Romero, que esa silla en primer plano distrae mucho O sea, no sé si se llegue a ver la silla Sí, es probable Pero... ¿Qué fue el Mario? Amigos de YouTube, estamos arrancando ya el programa número 21 Aquí no se animó la silla No es cierto, es el número... Estamos arrancando el programa número 4 de los Comic Comentarios Mi nombre es Valentín García Y esta noche me acompañan aquí a un ladito en la mesa Armando Saldaña Francisco Espinoza Vamos a hablar acerca de los cómics de la semana Los que salieron el 12 de febrero de 2020 Pero hoy es 14 por eso Porque pues nos gusta perder el tiempo Por acá, le vas a mover a la silla Ok Armando ¿Qué le diste esta semana, compadre? Bueno Voy por mi sombrero, vamos a dejar Armando solo un ratito No, no, aquí viene Francisco Pues empezamos, ¿qué te parece con X-Men? Sí X-Men 6 salió esta semana Es correcto Esto, este es el X-Men que yo estaba esperando Esto es lo que tú querías, ¿verdad? Esto es lo que yo quería, lo que yo esperaba Es lo que tú querías Es que no quiero hacerlos enojar Aunque es un bonus Pero estamos de acuerdo que los últimos tres números Que no ha sido el enfoque sobre Cyclops El cómic ha mejorado muchísimo Obviamente no nada más por eso, ¿no? Pero la verdad sí ha mejorado mucho Este número inclusive Bueno Tú que le diste el 5 hace una semana Regresó R.B. Silva Precioso 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 Esta semana no regresa R.B. Silva por desgracia Pero, como bono No regresa Lenny Francis Yo tampoco Es uno de estos dibujantes italianos Que está sacando Marvel de repente En todas sus series Es Mateo Buffani La verdad sí, muy buen trabajo Sí Pero sobre todo lo que me gustó fue la historia y el guión Es básicamente Se acuerdan de esa misión suicida en House of X Power of 10 Aquí vemos lo que pasó Desde el punto de vista de Mystique Y la manera en que Magneto y Xaver La están manipulando Porque ella lo que está haciendo Les caza sus órdenes raras A cambio de que reviven a su esposa A Destiny A Destiny Exactamente Esta señora ciega Que es la amante de Mystique Esposa Bueno, bueno La esposa Si no es lo mismo Y curiosamente Bueno, no curiosamente Porque luego se revela por qué Xaver y Magneto Le están diciendo que sí La vamos a revivir Todo lo que estamos diciendo Y la vamos a revivir Pero se están haciendo guaje Y de hecho No la van a revivir Porque Obviamente Si ella revive Ella puede ver el futuro Entonces Mystique y varios mutantes Podrían ver las cosas Que solo Magneto y Xaver saben Entonces Esencialmente La están manipulando La están mintiendo A mí me está gustando mucho La verdad Esto es como que No, y aparte La idea La forma en la que lo ejecutaron Me pareció muy bien Creo que una de las cosas Interesantes De tanto el número anterior Como de este De X-Men Es la forma No, porque en el anterior Si estuvo X-Men Si, pero En un panel Pero estuvo Pero estuvo Eso es lo que casi Baja el número No, claro Al contrario Es cuando Continúa con tu punto Pero Este Está escribiendo De una forma O sea El estilo narrativo Que estaba usando Hickman Para estos X-Men De un salto cuántico O sea Ya en House of X Y Powers of X Ya estaba Ya estaba ahí Pero los primeros tres números Como bien lo dijimos Estaban más Más cotidianos Estos últimos dos números En el anterior En el que de pronto Te hablan de una misión Extraña Etcétera Y no tiene Grandes escenas de acción Está espectacular Y este número Que más o menos Va por las mismas Yo diría que Inclusive El anterior El número cuatro Te acuerdas Que es una misión diplomática Que sí En efecto Si hay acción Y si sale X-Men Pero ya desde ahí Como que regresamos A ese aspecto Más de moralidad gris Más de política Más que de acción Aunque el de no Si hay decena de acción Los últimos tres números Sí me han gustado muchísimo Yo creo que Lo mejor que le he visto A Dawn of X A todas las series De Dawn of X Pero fíjate Lo que me pasa Con el de la comida En la ONU Sí Que de nuevo Sí es espectacular Y es muy bueno Y es en el que Te das cuenta Como dice Armando Que nosotros Deberíamos estar Con los humanos Y no tanto Con los mutantes No sé Pero No yo sí sé Pero Lo que es Bonito De ese número Es que De una otra forma Es un poquito Más lineal Lo curioso Tanto del anterior Como de este Es que Aparecen O sea el número Empieza como a la mitad De una historia Y se sigue No te explica No se detiene No hay nada Se sigue Le vale ¿No? Y en el anterior De pronto Vemos reaparecer A Wolverine X-23 A Darwin Y a Y a Zinc Y a Children Y a Children of the Bulls No te olvides Esa creación Inolvidable De Michael Ray Sí, sí, sí Y este Y si O sea Te planteaste Esta es la historia Aquí estamos Punto Si no te agar Si no te subes Al tren Te vas a perder Y no Y no le importa Y curiosamente Hablando también De el arte Que es lo que habíamos hecho Desde los primeros Que no es que Dreen y Francis Yo no sea un buen artista Claro Pero que no Sentíamos que no era El estilo Que mejor le sentaba A la serie ¿No? Y en el número anterior Curiosamente Estábamos Vale Y yo en una tienda De cómics Y llegamos Y decimos Ah mira Ya salió Vamos a Nada más ver Las primeras dos páginas Fue así un salto De esto está mucho mejor De revés Exacto Y este número También me parece Que se también levanta No conozco Este dibujante italiano La verdad no conozco Ninguno de los dibujantes italianos Que están manejando Marvel estos días Pero muy buen Muy buen trabajo La verdad Entonces Aquí Si se nota Que están rotando Los dibujantes Como no están saliendo Cada mes Sino están saliendo Cada tres semanas Incluso algunos Cada dos semanas Pues obviamente Ningún dibujante Te puede aguantar Ese ritmo Entonces yo asumo Que el siguiente número Va a ser de nuevo Otro dibujante Inclusive No me molestaría Que regresara Lady Francis Yu Mientras siempre Cuando Hickman Se mantengan En esta línea Que están manejando Los últimos dos Tres números Por mí Perfecto De nuevo Es el único Don of X Que ha sobrevivido Para mí Y mira que cada semana Salen un toro Sí Sí la verdad Y de hecho La semana pasada No lo mencionamos Pero salió New Mutants Pero no de Hickman Sino del otro Escritor Del otro dibujante Que no es Rock Rice El Sinkemish Wannabe Que por lo menos Son un poquito Más entretenidos Entonces yo la verdad X-Men es el único De los Don of X Que estoy leyendo Y el número Esta semana Pues justifica Por qué lo estoy haciendo Sí yo New Mutants La verdad es que me espero A que salga el número De Hickman Porque el otro Escritor Con los otros personajes Incluso La verdad es que No es lo que yo Busco en X-Men Pero los de Hickman Que además me parece Que se está divirtiendo mucho No claro Se nota Sí Bueno a mí Estás haciendo un gran trabajo Sí Esos son los que Los que leo la verdad Y este X-Men La verdad es que Mi respeto Yo también no quería Bajarme de tantos Pero la verdad es que Ya cuando veo Ah ya salió Amorado Ya salió Excalibur Y a la hora de Como decidirme Ya No nada más me da flojera Leer Leer el siguiente número Yo afortunadamente Ya tomé esa decisión Entonces yo ahora Ya no estoy bajando Ninguno más que los de X-Men Y me fijo Si ni mientras lo escribe Tu copia de Hickman Este semana Sí, sí Claro Mi copia de reseña Por supuesto Pero bueno También salió El nuevo número Doctor Strange ¿No estás leyendo El nuevo volumen La nueva serie? No Porque ahora es Doctor Strange No es solo Sorcerer Supreme Si no es Doctor Strange Surgeon Supreme Es el subtítulo De Mark Waid Leer el primer número Se ve El argentino Este rollo De cómo están los hospitales Y todavía está viendo Los cantales Exactamente Porque básicamente La premisa es como Recuerda que en el volumen anterior Waid hizo que hiciera un pacto Con un demonio Doctor Strange Ya recuperó el uso De las manos De cirujano Entonces durante el día Trabaja en un hospital Y de noche Sigue siendo El Sorcerer Supreme Entonces básicamente Lo que están manejando Es que es casi casi Como episodios de House En vez de amenaza de la semana A amenaza del mes Es un paciente De la semana Casos raros Casi casi como El de Blackjack De Osamu Tezuka Y de la noche Obviamente Doctor Strange Entonces lo que Son historias Autocontenidas Pero hay una Una subtrama De fondo Que hay de los últimos Tres números Que está alguien Obteniendo armas Creando armas mágicas De la forgery Que tiene Doctor Strange Oculta en su sanctum Y entonces Él se está dando cuenta Que alguien está robando Las armas Entonces por ejemplo Este número Lo presenté dibujado Porque Walker Está haciendo un trabajo Excelente Yo creo que es El diseño Del Doctor Strange Es el más bonito Es del bacalo De Aaron Me está gustando mucho Pero además Porque ahora viaja A una dimensión Porque llega un paciente Que tiene unos tatuajes Que le están robando la vida Entonces se mete Doctor Strange Dentro de los tatuajes Se da cuenta Que es una raza Muy tipo Gran Morrison De dos dimensiones De dibujitos Que están robando La esencia De estas personas De tercera dimensión Entonces El paisaje que dibuja El universo Que en el que se mete Doctor Strange Es muy de Steve Ditko Muy muy Salvador Dalí Valga la redundancia Valga la pretensión Que es como debe funcionar Que es como debe funcionar Pero mucha gente Le falla La verdad A menos que seas Chris Bacal O un dibujito Muy muy talentoso Creo que Doctor Strange A pesar de ser uno De los personajes Más longevos Del universo Marvel Es creo que El que menos números En solitario tiene Sí Es que no es tan fácil Manejarlo obviamente Mucha gente Lo ha intentado De hecho Todos los personajes Estructores lo han intentado Y muy poco Están teniendo éxito Mark Waite Sin estar revolucionando Ni el cómic Ni el personaje Creo que está haciendo Un trabajo muy Intergenio Creo que es la segunda vez Que ya trata A Doctor Strange Porque hubo una serie Maravilloso Ah claro Estaba simpática No fue tampoco La gran cosa Y creo que Es lo bonito De Mark Waite Que tampoco es Que trate De revolucionar Las cosas Pero Le rasca La esencia Del personaje Y lo hace bien No Sí Sí Porque la semana Sí Sí Estoy de acuerdo contigo La verdad Pero bueno Ya para Siguiendo con Marvel Sale el número 3 Jessica Jones No sé si ya te pusiste A corriente Leyendo apenas Ok Y de hecho Me pasó lo mismo Con X-Men Me faltan los números De la semana Irónico Porque yo empecé A leer Jessica Jones Presionante Por la recomendación De Valentín Este cómic Que era originalmente Online Pero tú dijiste Que el 2 No te había gustado Tanto A mí sí me gustó Me gustó menos Me lateo Como se pone Va buscando Los personajes Que pueden llevarla Al teléfono De Elsa Oto Ah bueno En ese sentido Este cómic Perdón Este número Te va a gustar mucho Porque esencialmente Continúa la investigación Vamos a avanzar Pero aquí sí me parece Que la invitación De Bendis La está haciendo Estás demasiado bien Porque ahora sí Me parece que Estamos dedicando Un número A cada pista Que no está mal Porque está entretenido Y sobre todo El dibujante La verdad No sé tú ¿Qué opinas? Porque me habías dicho Que te gustaba La versión de Michael Gaios De Jessica Jones Porque no la dibujaba Tan guapa Sí, sí Para mí Esa es Jessica Jones Y aquí este dibujante Que tal vez Uno del dibujante De los italianos Lo tengo que buscar Matías de Yulis La verdad Qué bonita Dibuja Sí A Jessica Jones Inclusive El Sabloso También sale la verdad Muy atractivo En este número Es que creo que también La acercaron más A la versión televisiva Sí Que es comprensible Pero no, no Yo de hecho No tengo ninguna queja Porque la verdad Se ve muy guapa Pero me recuerda Que tú No es tú Jessica Jones Como que ese No es tú Jessica Jones No, pero no me molesta De hecho me molesta Menos que la de Jim Chum Es que de hecho El problema con Jessica Jones Es que cuando está En el cómic de Alias Tiene una Una forma de dibujar La Gairo Muy particular Claro Pero todo el tiempo Que salió En New Avengers Por ejemplo Sí O en Mighty Avens Después Sí Y ya se le veía Así que la dibujaban Más como Como esta Más 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 supermami Sí Más baby Sí Pues aquí en cierta forma Matías de Yulis Continúa esa tendencia Por mí lo que me gusta De hecho Pero muy bien La verdad A mí lo que me gusta De él Es que está En un lugar en medio Porque tampoco es La superveil Que dibujaban En New Avengers Pero tampoco es Esta mujer Relativamente tosca Que dibujaba Sí Porque de hecho Yo con Diego Que está atractiva Me refío más que nada Al rostro Creo que el rostro De ella y de Ed Sablodson Son muy muy atractivos La manera en que los dibuja O sea no te pone Mega boobies Ni cuerpasos Y lo que sé Que a quien maneja Las escenas de acción Porque este número Esencialmente es una gran pelea O sea Básicamente Jessica Jones Estaba platicando Con Ed Sablodson Pero me están platicando Están destruyendo demonios No que están invadiendo El real Hudson Entonces las escenas de acción Las maneja muy bien Matías y Julius Ah bueno Sí, sí Con estos trabajos Él es el que hizo La miniserie De Invisible Woman reciente La que tenía Por detrás de Adam Hughes Con Macui Exactamente Y yo no leí Pero me tuve ganas De leerlo por las portadas Y ahora creo que él es El dibujante A lo mejor Le doy una segunda oportunidad La verdad Me sigue gustando mucho Aunque sí creo que Quiero pensar que Esto ¿Cuánto fue Los números online? ¿Da para cinco O para seis números? ¿Seis? Pero no me acuerdo Porque sí se siente Un poco Aquí se siente Entretenido Pero se siente Que sí hubo algo de paja O sea Esta conversación Que fueron como 10 páginas de pelea Es estilo Vendis De nuevo Creo que Kelly Thompson Está haciendo Una muy buena imitación Quizá demasiado buena De nuestro amigo Vendis Pero sí Lo sigo recomendando Con mucho gusto Otro más De Marvel No sé si lo está leyendo Iron Man 2020 No No creo que El único que está leyendo El Iron Man No es del estúmano No no Tú leíste el primero Me creo que no te gustó Lo de Pete Woods Sí No particularmente Este número Si no le gustó el primero No le va a gustar tampoco Porque esencialmente Es exactamente lo mismo Si acá se explica un poco mejor Por qué se están revelando Las inteligencias artificiales Pero siendo honestos Eso ya se había explicado En el número uno Y de hecho ya se había explicado En la serie de Iron Man anterior Que estaba Escribiendo Dan Slott Porque aquí es Dan Slott Y Christos Gage Pero como que da la impresión Que es Christos Gage El que está escribiendo Como suele ser Como suele ser Ahora creo que tú me habías dicho Que Pete Woods No te gustó Su trabajo Ni la portada A mí me está gustando muchísimo No No se me hizo muy cartoony No No me latió Y ni siquiera En un buen sentido Vamos Hay veces que Que se Justifica pues el estilo Si No lo Si porque bueno El estilo de Pete Woods Ciertamente no es fotorealista Si es algo cartoony Pero a mí me están gustando mucho Los diseños de las armaduras Los diseños de los personajes Yo siendo honesto Yo recuerdo A Pete Woods De Action Comics Con Jeff Jones Hace 10 años O World of New Krypton Con James Robinson Y yo lo recuerdo Como un dibujante Bueno Competente Pero hasta ahí Aquí la verdad Yo me atrevo a decir Que el selling point Es como que el dibujo No tanto el guión Que la verdad No pasará Gran cosa O sea Básicamente lo que pasa aquí Es que Arnold Stark Desarrolla un Sistema operativo Un operating system Que va Y ahora si va Quitarles el El virus Rebelde Que tiene Todas las inteligencias artificiales Entonces Tony Stark La inteligencia artificial Que está Haciendo pasar por Tony Stark No pues me voy a revelar Mi existencia Porque tenemos que destruir esto En un ataque suicida Y obviamente Caen en la trampa Y ahí acaba el número Pero no pasa gran cosa En realidad Entonces O sea Lo que pasa en los últimos Dos números Se puede haber hecho En un one shot Y sobrevivir espacio Varias páginas La verdad no sé Que luego es el problema Con muchos de los cómics Bueno Ya en los últimos 10, 15 años Sí Lo que pasa que a mí Lo que me preocupa Es que ya es que al final Viene un checklist De todos los números De este evento De Iron Man 2020 Y aquí ya cuando vienen Los times Y los crossovers No con Iron Man 2023 Sino con Machine Man 2020 Rescue 2020 Como 5 times Que se inventan Y se sacan de la manca Antes de regresar A Iron Man 2020 Entonces esto puta 120 páginas Para Esencialmente Estos siguen Que van a regresar Lo mismo La verdad Están describiendo Cualquiera Están en superhéroes Más o menos Como los down effects Que te dicen Tienes que leer los otros No realmente Y bueno Aquí el problema Es que Iron Man 2020 Bueno si tiene Unas páginas más O sea no es double size Tiene unas páginas más Pero cuesta 4.99 Entonces si cuesta Si por si Uno cómica 3.99 Ya es Lo piensas Uno de 5 dólares Pues la verdad La verdad Ni lo piensas No honestamente Y Ah bueno ya Nada más para terminar Lo que yo le di de Marvel Ahorita van Thor número 3 Igual los tenía abiertos Pero igual si tengo Algunos de Marvel Es de tu amigo Donny Cates Que yo le he dicho Donny Cates Es un escritor Puede ser muy bueno Pero muchas veces También puede ser muy malo Es muy errático Ni siquiera se queda en medio Sino que es O muy bueno O muy malo Aquí Está siendo entretenido Pero más que nada Por el dibujo de Nick Klein Básicamente es Thor Después de las Todas las series De allí sonaron Y es el rey Thor Entonces no solo es Thor Sino que tiene los poderes De Odín Es el Lord Father Thor Pero ahora Como es el heraldo De Galactus Tiene además El poder cósmico Entonces es como que Es una historia interesante Porque Ah es que resulta Que Típico de Marvel Viene esta amenaza Que va a destruir El universo Entonces hasta Galactus Tiene miedo Entonces necesita Alimentarse 5 planetas especiales Que le van a dar Más fuerza Para poder combatir Esta amenaza Entonces Necesita comer estos planetas Entonces Thor Como no quiere que cometa genocidio En estos 5 planetas Él va a dar persona A su guerra Entonces Galactus Dice bueno Si hacen ahí conmigo Pues va a ser mi heraldo Y Thor Bueno pues va a tener más poder Este número esencialmente Es una pelea Contra Beta Ray Bill Que podría tener interés Porque sabemos que Beta Ray Bill Por edicto de Walt Simonson Es como que el de igual En la pelea de Thor Pero aquí esta torre Se lo dice A ver Ya tengo los poderes de Odín Y además tengo los poderes Del poder cósmico O sea la verdad Esto no te moleste Ya no estás al nivel Y eso tendría sentido Y si en efecto Es una paliza Pero es una paliza De 20 páginas O sea aquí si me queda claro Que Donny Cates Como todo el mundo Está escribiendo para el trade O sea Si si te va a romper la madre Y se la rompe Pero durante 20 páginas O sea esta super La amenaza que viene Es la que dicen Que es la crisis infinita No Esta es otra cosa Completamente distinta Sí esta es otra cosa Que no tiene nada que ver Entonces no nos interesa Que yo lo aprecio Y bueno Rápidamente acaba el número Con que ya Ah bueno Porque se acordarán Que Sif ahora es el reemplazo De Heimdall Que murió en el volumen De Jason Aaron Ahora Sif puede ver todo Entonces desde el Bifrost Está viendo que le están rompiendo La amada Beta Ray Bill Algunos de ustedes se acordarán Que durante un tiempo Tuve una relación Beta Ray Bill con Sif Entonces llega Sif a salvar A rescatar a Beta Ray Bill No vas a golpear No vas a golpear a mi amado Porque ya puedes ver Que el siguiente número Va a ser exactamente lo mismo 20 páginas de Thor golpeando así Entonces la verdad Está entretenido Me está gustando muchísimo El dibujo de Nick Klein Pero aquí sí Hay que leer el trade Y aún así el trade se me hace Que va a ser 6 de lo mismo No creo que se va a resolver Esto en un arco Además de la bronca Es una bronca Con los que nos vemos Son 1 al mes Maldita sea 1 al mes Bueno creo que Thor Si va un poquito más rápido Porque empezó en enero Ya van 3 números No, no empezó en enero Empezó desde el año pasado ¿Sí? Sí, es posible que Empezó en diciembre Si se llevan 3 números Al mes Yo recuerdo que nos preguntaban Por él desde el año pasado Y déjame decirte A mí si una edad Yo estoy dispuesto a darle un mes A Nick Klein Para que dibujes estas páginas Pero sí Donny Cates A ver O sea, Get on with it La verdad Me cuesta trabajar Recomendar de nuevo Un cómic de 3.99 Aun si no es malo Como que sí La verdad Hay que hablar Nuestras Las pocas balas Que tenemos Pero no sé Si le hiciste algo ¿Cómo estuve Marco? De un pausita Javier Rocha Buenas noches Nos están viendo en YouTube Compadre ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Y Lalo Marín Pregunta Que si lo no De The Devil Nos recomienda Porque él solo compra Comics en español Y no sabe Si lo que van a publicar Vale la pena Es lo de Chip Starsky Y creo que Estabas Funcionaba Las nuevas pasadas Sí Si No es tan light Como lo de la versión De Markway Precisamente Como crees a mí Porque tiene Marco Chechete Pero Marco Chechete No va a ser una historia light Pero no es tan oscuro Como lo que hizo Charles Soul Soul Lady Con Ron Garney Es como un punto intermedio A mí me está gustando Vamos 17 números Asumo que apenas Van a empezar en México Este volumen A mí sí me está gustando La verdad Yo sí lo recomendaría Quizá Sí me esperaría No sé si lo vayan a sacar En grapas o en trade Pero En tomos Mejor Sí yo creo que No es que lo creas De hecho se lee mejor De sentado Varios números Que uno puede Uno por mes Saludos a Javier Ramírez Y gracias por Felicitarme por mi día Iván Ruiz ¿Por qué tan lejos? Porque hoy no tenemos Al productor Que es el que trae el tripié Hoy no vino Leoco Quédense con él Entra en nuestras redes sociales Díganle Por favor Quédense con él Sí Un saludo cordial Para Paco Adolescente Señor Armando Y Gilligan Vale Y buenas noches Esteban Flores Este Esta semana salió El primer número De Gwen Stacy Ustedes dirán Claro Portada de Adam Chius Todo loco Todo loco Para ser portada Número uno No se me hizo tampoco ¿No te gustó? Espectacular Está linda Me gustó más La que hizo Para Spider-Wen Hace como Uff Ok ok Hace como 5 años Hizo El número En el que aparece Spider-Wen Hizo Hay una portada variante Se me hizo mejor En la que viene Los portadas También que hizo Para Spider-Women Están muy bonitas Sí Muy bonitas Y el cómic este Pues básicamente Es un Es Es una Nancy Drew Gwen Stacy Que siendo hija Del Capitán Stacy Ella se está metiendo También a Investigar los casos Que van Porque estos bastantes Precuelan ¿No? Con todo el día Vivo su papá Sí Ok ok Es que leí la premisa Pero no leí el cómic Ajá Conocer a Peter Sí Exacto Hay cameos de Peter Parker Hay cameos de todo el mundo Este Básicamente están Jan DeWolf Y la La capitán esta De la Watanabe Que eran como Las únicas policías En las que confiaba Josh Stacy Este Este Y se ve que Está tratando de Incriminar A su papá A la jeta De policía Y ella Va a intentar Descubrir Qué es Quienes están Detrás de eso Entonces es como ¿Quién es Proporciones en ciertos paneles? Él creo que es mucho mejor Portadista que interiores Pero Se está aventando Se está aventando Interiores también Y hay un Hay una paginita extra Acá de la pequeña Tan obvio Es el El gimmick Que trae Stekovic Que ellos mismos Hacen la parodia Y traen esta de Bueno este Y si la niña policía Entonces Saca en estilo Charles Schultz Peanuts Enfrentándose a ella A los ¿Cómo se llamaban? Los Enforcers Estos que eran Fancy Dan Oxi Si no Si 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 Los Enforcers Ah ok ok De hecho no se ve tan mal Sabría que verlo Pero no se ve tan mal La verdad A mi la verdad No fue como Que muy hit No se ve muy divertido Creo que me gustó Manda de Mary Jane Donde hace la película Con misterio Pero Pero bueno Si eres fan de Buenas Ciencias Y aparte Es una miniserie De 5 números ¿Quién no es fan de Buenas Ciencias? ¿Quién? Yo no soy Particularmente Maldita sea Maldita sea Siempre poniendo aquí Yo cuando empecé a leer Aparte cuesta 5 dólares No había visto esto Este Ouch Si Eh Ahora si es la Gwen Stacy Pre John Romita Senior Cuando él la dedicó Era una bitch Si Mira si es Christos Gage No Si me caería bien Ver una historia de esa Pero estoy diciendo Que no es esa Gwen Stacy Es una Gwen Stacy más Es una muy linda Sí Mark Reader Claro 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 Porque así es O sea ya bien Porque también la de Steve Ditko Y Stanley en realidad Ha aparecido poquitísimo O sea en realidad Sí pero si era la Ice Queen Sí Pero si era Tú quieres A la imagen Si lo quieres decir de esa manera Pero la verdad Tiene un poquito más de personalidad ¿Cómo? ¿Sabes qué Vale? ¿Sabes qué? Te toca a ti El lugar de Yoko También la semana pasada Se salió el primer número De Ant-Man Una nueva serie regular Con Scott Lang Que igual también Nomás es divertidita Pero no será que no soy fan De Scott Lang Básicamente el personaje Pues está Está homeless Entonces está viviendo En un hormiguero Se hace acompañar Susati que es su hija Que ya no se llama estatus Ya tiene otros nombres Casi ¿No? Sí casi Y Básicamente tiene que ir Enfrentar a Tiene que ir a descubrir Por qué las abejas Están desapareciendo Entonces como es Un Alguien que habla con insectos Pues van y lo Lo contratan Para eso Personaje pues sí Tiene de la comedia Casi todo patético Pero también Fue de esas que dije Ay ¿Por qué lo leí? O sea No No pasaba nada Si no lo leía Yo tengo que decirlo Y lo prometo chavos Salió esta semana El tercer número Ya de La Continuación de Simbiot Spiderman Que lo mencionamos La primera miniserie A mí me gustó muchísimo Era Peter David Y Greg Land En un Greg Land Que no había visto En muchísimos años Y esta vez Pues bueno Va contra Contra misterio Pero también Me quedé con Las cosas de tiempo Se me fue Y ya no lo pude Lo pude leer Pero prometo Entrarle Porque la primera miniserie A mí me gustó muchísimo Y si está Medianamente igual De divertida Seguramente Ha de estar Sorprendente El primer número Me gustó mucho Pero ya salió el tercero Y voy retrasado Con los cómics Es que esto La vida Ya no es negocio Salió el número 2 De Marvel's X Que recordarán Como es el aniversario De Marvel's Hay una nueva miniserie Que Jim Kruger Y obviamente Alex Ross Da las ideas Tristemente No regresa John Paul Leon Es este Dibujante Welby Que la verdad No conoce Su trabajo Más que aquí Se nota que está Intentando imitar A John Paul Leon Con cierto éxito Aunque la historia De nuevo No por ser haters De nuevo Decompress Manera de escribir Pero en serio Creo que hay formas De hacerlo Sí Y esto no es Hay maneras de entretener Si vas a hacer una miniserie Necesitas de alguna manera Entretener a alguien O sea No solo Entretenerte esta compra Que justifica los 4 dólares Sino engancharlo Para que venga a comprar El siguiente número Y aquí la verdad Aun bajándolos gratis La verdad No me dan ganas Ya de leerlo Yo el número No me gustó Pero pensé A lo mejor Es el primer número Va para algo No La verdad Aquí por lo menos Ya aparecen algunos Superhéroes Eso siquiera le da Cierto atractivo Pero la verdad Porque rápidamente Esto es la precuela De EarthX Aquí es cuando vemos El mero momento En que ocurre Cuando se sale La Terrigen Mist Y convierte A toda la humildad Ahora todo el mundo Tiene superpoderes Y la historia Es de un muchacho Adolescente Que es el único Que no recibió superpoderes Entonces va a Nueva York A ver si los superhéroes Le pueden ayudar Porque está solo Y su familia O los mataron O están en problemas Etcétera Y la verdad Ok Aquí Se cruza con Johnny Blaze Con Ghost Rider Peter Parker Lo rescate Y se le lleva a casa Donde vive con su hijita May No está mal Pero también la verdad Uno que se queda Después de leerlo ¿Para qué leí esto? La verdad está muy bien Si recuerdas Por ejemplo La primera miniserie De EarthX No Esa es completamente Otra Cada número Te da mal Cada página Tiene una idea nueva Eso no tiene nada Que ver Si me hubieran dicho Va a ser un one shot Por el aniversario Me parece perfecto Estos cinco números Yo la verdad No, no, no No me están gustando Entonces No Pero de los cómics de Marvel Que yo leí esta semana Yo recomiendo Era X-Men 6 Doctor Strange 3 Con sus bemoles Pues yo los recomiendo Y Jessica Jones También 3 casualmente Y ya Iron Man 2020 No me gustó Thor 3 Me está gustando Pero no pasa nada Entonces mejor esperense al trade Y este de Marvel 6 Ni siquiera esperense al trade La verdad No me gustó Entonces yo recomiendo Esos tres de Marvel Ahora De Marvel Esta semana Lo que si salió Para Para En Estados Unidos Fueron dos tomos De Epic Collection Que fue El quinto volumen De Amazing Spider-Man Puro Stan Lee Y John Romita Entonces Ese sin duda Vale muchísimo la pena ¿Qué números son? ¿Te acuerdas? ¿O más o menos de qué Te acuerdas? No Pero es el Si es el quinto Es el inicio Del tercer Omnibus Es Cada uno Son como 12 números Ahí todavía no sale Rosalru ¿Y ese anuales? Creo que ya empezaba No, pero No sigue siendo Lee Romita Ok ¿Se acaso Que hay en algunos números? Se acaso Exacto Sí Pero no De hecho Se llama Mystery of the Petrified Stone O algo así Ah, claro Claro Sí la recuerdo Sí la recuerdo La de Silverman ¿No? Esa es Correcto Esos libros Esos libros Son muy buena ganga Para la gente Que nunca le dio esos números Ya sean novedades O los gringos En las screens Porque son muy baratos Traen como 30 números Cada uno Traen Ajá Son como dos años De historia Por cada Por cada Podría que más de dos años Y este es el quinto tomo Entonces ya tienen O sea ya salió En orden Porque ahí están Los hoy están en desorden Pero no tenemos Del 1 al 5 De Spider-Man Por lo menos En el mercado Alguno estará Out of print Pero si le rascan Los pueden encontrar todavía Entonces muy recomendable Y también salió El primero de Black Widow Porque como recordarán En un cosa de un mes Saldrá la película De Black Widow Entonces salió El primer tomo De 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 Black Widow Me sorprende que no haya más series O series de Black Widow No de hecho Ahorita lo que están sacando De Black Widow Es Tepes a por mayor Está este De Epic Collection Este que trae Este es Como todas Sus primeras apariciones Que es lo bonito De los Epic Y un poquito La idea Como van por personaje Por ejemplo En el caso de Black Widow Como no tiene un título Per se Si no van por series Sino por personajes Exactamente Todas sus primeras apariciones En Iron Man Por ejemplo Después cuando pasa Como Romantic Interest Y Personajes de soporte De Avengers Y Llega a Daredevil O todavía no llega a Daredevil Ya llega De hecho creo que el último número Es el primer número De De Black Widow Ya dentro de Daredevil Entonces Y en medio de eso Hay una serie Que se llamaba Amazing Adventures Que ya era como Su serie Si si Y duró poco Pero está ahí Es que compartía títulos Con los sin humanos Si si La de atrás era De Black Widow Dibujas por Jim Connard Muy bonito Y todo eso está Y todo eso está En un solo En un solo epic Y De pronto Si está raro Porque bueno Los primeros en realidad Son más historias De Iron Man De Avengers Pero es para que tengas Como el Badaje completo De donde viene Natasha Rubanoff Y como fue su evolución Y el segundo El segundo epic Será precisamente Daredevil And Black Widow Que recordemos que Durante un buen rato Compartían el título Y los dos serán Durante un buen rato Cuando están en San Francisco Eran amantes Matt Murdock Ya sabemos que Creo que ha sido La única novia De Matt Que ha salido Bien librada Hay que decirlo Bueno Electra Aparte que la mataron Sigue viva Ah bueno Pero ya van como Tres veces que la matan Bueno bueno Pero No lees Pero sigue viva Mira no sé No sé si yo diría Que es lo que es Que la vaya bien Ahora sería interesante A ver si reimprimen Las historias de Black Widow Que salen en las revistas De blanco y negro Lo curioso de los epics Es que si son muy completos La neta O sea si Le echan muchas ganas Entonces Ahí sé que es el único Pero que le pongo Es que si son de tamaño Normal Si son tamaño Normal Y es pasta blanda Si de acuerdo Pero si vale la pena Pero el problema Es que si reimprimen Historias de manga Cines de los setentas Hay que reducirlas Se pierde Pero bueno De eso a conseguir Las revistas Es una gran oportunidad Es correcto Pero bueno Están esas dos opciones También de Marvel Y creo que con esto Terminamos Marvel Perfecto ¿De ese? Ah perdón De hecho de Marvel Uh Pero es de Marvel Panini Panini México Que va a sacar Este libro Al ratito Se los rollo Para que lo Por favor Chequen bien Se llama Spider-Man De sorprendente Espectacular Me parece curioso Regalo el día El amor y la amistad Caramba Que detallás Es uno para cada uno Le mando Que bonito Así de Así de Esplendidos Somos acá Entre los covachos Caramba Lo que me sacaron Es que Son El sorprendente Yo no sé Donde lo sacaron Es que Ya hace cuanto Que no se usa Es que El problema Es que De hecho el título Es Spider-Man From Amazing To Spectacular Si, si Que son los Los títulos El problema Es que En realidad No sé En que momento En México Durante mucho tiempo Fue el sorprendente La mejor traducción De Amazing Es asombroso Pero es que Hasta novedades Usaba asombroso O sea Sorprendente Es de la prensa Estamos hablando Que la prensa Tiene 50 años Que dejó de existir Y Mac Bueno 40 Mac Mac también Utilizó sorprendente Que empezó Empezó que Hace 40 años Empezó lo de Novedades Empezó en los 80 Quien sabe Igual De nuevo Igual La mala Que está teniendo Panini ahorita Así venía En el Español En el Español Castizo Pero los españoles También usan Bueno Ya veremos La cosa es que Ya tuve chance De echarle yo el ojillo El libro Por dentro Tiene este No se No se va a alcanzar A apreciar Es este En la impresión Barniza registro Trae una araña Al centro negro Está hermoso Y la cosa es que Es un libro Totalmente De esta De arte Viene la historia Pues tal cual Como dice Desde el principio Del hombre araña Con especial Atención Al dibujo Al arte Y te van contando Un poco De la historia Tal cual Desde el Amazing 15 Vi que venía Hasta el Ultimate De Spiderman Viene Maximum Carnage Ramos Viene de Todos los artistas Principales Que pasaron Por Amazing Spider-Man Y otros Títulos Del hombre araña Vienes Hasta Brand New Day Y bueno Para que lo chequen Este sale Oficialmente Sale la próxima semana ¿Qué precio tiene? Es de 600 650 pesos La verdad No está tan mal La verdad Por el tamaño No está mal Digo Si nos vamos por precios Está mejor el de Batman Que es un poco más grande De hecho De hecho Habrá que ver De qué se trata este Pero el de Batman Lo que tiene es que Es completísimo Este es como Si le llaman Si viene por aquí Dice La colección definitiva Del arte del cómic Entonces No sé si es tan definitivo Como el de Batman Es que el de Batman Para que no lo sepa Panini sacó un librotote Batman La historia definitiva Algo así se llama Si Si le pusieron el Que trae Habla de todo Desde el cómic A las adaptaciones De cine Las series de televisión Las series animadas Las grandes sagas De cómic Y trae un montón De jotería De cosillas El detalle fino Por ahí trae Algunas cositas Por ejemplo Páginas de guión Trae el fácil Un amplio de TEC 27 Trae este Storyboards Este de Batman La verdad está Hermoso Y cuesta mil pesos O sea Está mil cien Pero si Si Estamos hablando Que cuesta A lo mejor el doble Pero en cuanto a contenido Es mucho más Mucho más Si Pero igual Por el tipo De libro Este Que vale la pena Aparte que había Como un poquito De sorpresa Porque no lo habían Anunciado Hasta esta semana En las redes De Panini Entonces Echen un orgullo La verdad es que Si está bastante Coquetón Y para un fan De una manera Si vale la pena La tía Panini No ha hecho Video de ese Si No todavía no Pero ya Hoy dijeron justamente Que lo que Para entre dos semanas Es en el videito ¿Todas semanas? ¿Cuándo dice que sale? Sale la próxima semana El video de la próxima semana Ya dijeron Que es el de Robert No sigues las redes de Panini Si pero No puede que en todo O sea Desgraciadamente Perdón Yo si le puse mucha atención A esos detallitos Esta vida Yo no la veo como negocio No lo es No lo es Pero que en plata Si pasamos a la casa de enfrente Dice Pasemos a la casa de enfrente Dice Bueno esta semana salió Yo quiero Perdón Antes otra cosa Quiero hablar Muy seriamente De Harley Quinn And The Beach of Prey Salió este número uno No sé si es nuevamente Número único No Creo que es One Shot No estoy seguro Es de Amanda Conner Y Jimmy Palmiotti Que cosa más horrible 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 O sea Digo Ya sé Yo estoy alejado Sé que no es un título para mí Yo sé que la Harley Quinn De Palmiotti De Conner No está pensado en nosotros Va a otro mercado Va a otro público Este De hecho Esta semana Si vi a Palmiotti Muy enojado Cuando la gente se quejaba De la película De Aves de Presa Este Porque Mucha gente está diciendo Que ese no es el personaje Del cómic ¿Ya la viste? Y él dice Si Yo ya No sé Ustedes ¿No la has visto? Yo no Me estoy perdiendo de mucho No, no Nos queda como para De una vez Sacamos Platicarle De echar el cotorreo De esa porquería La cosa es que La gente está Quejando de eso Y sale Palmiotti Se nota que no han leído Los cómics del 2013 Para acá Yo Pues sí Lamentablemente Sí es cierto Y es una de las razones Por las que yo me he alejado Del personaje Y le perdí todo el amor Que le tenía a Harley Quinn Y dije Bueno Me está gustando La serie animada La película No me pareció Es particularmente Tan mala Que vamos a echarle un ojito Mira Yo creo que Lo mejor Lo mejor que puedo decir Es que Es mejor que soy Zed Squad Sí Y creo que Bueno Exactamente Bajo ese Sí Bajo ese criterio Ok Creo que ha sido Para mí Lo más deprimente Es ver a un montón de gente Echándole muchas ganas Algo que no funciona Para nada O sea Margot Robbie Está Completamente comprometida Con el personaje Las escenas Se las toma muy en serio Lo trabaja muy bien Y Juan McGregor ¿Qué tal sale? Sí Juan McGregor Hace lo que puede De hecho Juan McGregor Pero es que A mí me parece Que está genial El cuate se está divirtiendo El cuate que le hace de Sass Está comprometido Pero ¿Quién le hace de Sass? No sé por ahí No me acuerdo ¿Quién es el actor? ¿Es un desconocido? No, no, no Sí No Bueno, o sea No es tampoco Como No es una superestrella Pero es Ni segundo No O sea Sí Este De no Rosy Pérez está Está haciendo Le está echando muchas ganas La chavita Ramona ¿Qué tal sale? De Casey Kane ¿Es de lo más triste? Sí Bueno A mí se me hace más triste El detalle de Cassandra Kane Que es un personaje Completamente distinto Totalmente Pero la chavita Le está echando muchas ganas Y el problema es que Nada tiene sentido El guión de pronto Da unos saltos brutales Que o sea Hay una parte donde tienes Siguiendo la televisión De Suicide Squad Exacto Tienes a Sass Calmando a este cuate Diciéndole No, no, espérate No te veas violento Y después Sí, vamos a matarlos a todos Y es como de O sea ¿Cuál es? O sea ¿Por qué? Para empezar Sass calmando a alguien Tampoco tiene sentido Ya empieza mal la frase Pero mira De nuevo Es una notación No es el Sass De los cómics No importa Ajá No, pero el problema es que Dentro de la película No tiene sentido Ahí te hablaremos Eso en Lock and Key Pero ok No tiene sentido No, es Da tumbos por todos lados Etcétera Y las escenas de acción Hay partes muy feas Porque las coreografías Dices La coreografía está muy padre Pero la dirección Está totalmente desangelada O sea Tienes Secuencias de acción Que se podían ver increíbles Con una cámara quieta Sin nada de emoción Sin nada de Sin un ángulo interesante Nada O sea Nada más aquí De mira Peléense Y la pelea está espectacular Pero no tiene ritmo No tiene nada Entonces Entonces no la recomiendas Este Debe ser mejor Que Que No la recomiendas Sí No Es que Margot Es que Es que se siente feo Porque De verdad Se ve que Margot Lovel Le está echando Muchísimas ganas Muchísimas ganas Bueno Bueno Bajo ese argumento Hugh Jackman le echaba Muchas ganas A las películas de Wolverine Tú ninguna La recomendabas Logan No Logan Sí Pero las primeras Dos Estuvientas No 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 Las primeras Dos No Claro Que Si Hagan una película De Wolverine Va a funcionar Él El principal El principal Porque Él Es así Él Es Un cuate Que Que Actúa Así Sin esfuerzo La cosa Es que Pero No No Está Como Es que Margot Robbins Le va Es el esfuerzo Jackman no le metió En lana El proyecto Exacto Margot Robbins Si metió Margot Es productora De hecho Se supone Que metió Bastante O sea Casi Fue parte De las razones Por las que aceptaron Sacar la película Pues ya está Pues ahorita Margot Robbie Está como Scott Lang Desempleada Y homeless Exactamente No creo Porque hace otras cosas Entonces Pero Scott Lang Busca las abejas Y todavía tiene La escondrón Sida Entonces Bueno Que viene con Jilgón Pero bueno Fíjate Yo Si La película La recomendaba Más que el cómic La verdad es que Si Ah si Por ahí empezamos Digo Está bien Los que sean Fans De esa etapa Es válido Y yo la verdad es que No puedo No puedo Y lo intento Porque a mí El personaje de Harry Harry Me ha gustado Me ha gustado Mucho antes Desde que Desde que está Este equipo creativo Yo Mira Me alejo Porque es una Deadpool Y aparte una Deadpool Aburrida Y ya Esa es mi queja Digo Porque si quería hacer El cordial Porque lo empecé a leer Con ganas Te lo juro que si Ya no Bueno En ese mismo tenor Un cómic que yo empecé En el DDC Con mucha ilusión Y quedé con sentimientos encontrados Es Batman Pennyworth Este one shot Que básicamente ya Los nuevos escritores Jim Tinian y Tomasi Tienen la oportunidad De Address the issue Del pequeño elefante En el cuarto Que Alfred se murió En el interior Y que parece que a todo el mundo Le va a ir ¿No? Como por Por varios meses Curiosamente aquí Como que Tomasi Y tienen como que Le dan voz a los fans Que están medio Indignados y enojados Con Tom King Porque básicamente es Bruce Wayne ya Se está reconstruyendo La ciudad Gotham City Porque Sentimiento de culpa Y muchas razones Uno de los edificios Está Está dedicado a Alfred Tiene su nombre Y una estatua Y esta es la razón Por la que se junta Toda la Batifamilia Y por eso Todos los personajes Individuales de la Batifamilia O sea Todos los Robins Y Batgirl Están diciendo Bueno O sea No tendríamos Que estarnos juntando Por primera vez Desde su muerte Nada más Por un pinche edificio Están levantando Pero en efecto El que mantenía unidad De la familia Era Alfred No era Obviamente Bruce No era el que le interesaba Bueno no es que Por mala persona Sino porque no le pasa Por la cabeza Ese tipo de cosas Y todos los personajes Invariablemente Empiezan a mentarle A la madre a Bruce O sea cabrón Mataron Alfred Estabas en la playa Con Selena Recuperándote Ya ni la chingas Casi casi Como varias quejas Sacadas De las redes sociales Y obviamente Pues Bruce Se queda callado Él sabe Que la regó Quizá Entonces no dice nada Básicamente todo el número Es Cada personaje De la fatifamilia Cuenta una pequeña historia Tres, cuatro paginitas De algo que les pasó Con Alfred Con un dibujante distinto Intrascendentes Las historias Totalmente Sí Y hasta cierto punto Medio Como que estrechan La credulidad Porque hay una La mayoría Como que Va a Alfred A rescatarlos O ayudarlos En plena acción O sea Yo entiendo Que Alfred Tuvo su Background militar Pero de nuevo Ya no O sea Come on Hay una Hay una historia Muy bonita De hecho Cuando sube La batichica Cuando escalan La montaña Que se hizo muy bonita Pero también O sea Seriously Alfred escalando montaña Como Tom Cruise En Mission Impossible 2 O sea La verdad Te quedas No Creo que habría Otra manera De expresar el cariño Que Que tiene Bárbara Por Alfred Lo que ha hecho Alfred Por ella Por ejemplo La historia La de Damon Que es el que se siente Más culpable Porque te creen que Aquel fue el causante De la muerte De Alfred La dibuja Chris Burnham Eso está muy padre Eso está padre Y el dibujo me gusta Me gusta De hecho En general Me gustan los dibujantes De casi todo La de Tim Drake Se me hizo como que Bastante sosa La historia Y el arte Y el frame Lo que mete Todas las historias Es de Eddie Burroughs Me gusta mucho El dibujo De Eddie Burroughs Aquí por lo menos Pero era De nuevo Queja de ancianito Este cuesta 4.99 Entonces de nuevo Es que es especial Ok Tiene algunas páginas De más Pero si Se me hace como que 5 dólares Por eso I don't know La verdad Como que si estamos Esperando un número De finalmente Como que vamos a cerrar El círculo Con la muerte de Alfred Que si se nota Que no va a ser un gimmick De un par de números Si no Por lo menos un par de añitos Va a estar muerto Pues esto no es la respuesta Que está O sea Nos iba a quedar Y en el mismo punto Que con lo de Tom King Además es uno de los personajes Y creo que es El punto O sea yo La verdad es que Ni lo leí Porque Tengo Tengo esa Esa espina Se murió Alfred Que creo que Es una de las Más importantes Ah claro Del mito de Batman Y a todo el mundo Le valió mal O sea Literal Le valió Sí No es que le valió mal Pero es que Nadie lo ha mencionado O sea No Está ahí O sea de pronto En los dos números Que leí de De Tinian De pronto Cuando se confunde Con Sí 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 Pero Aún así es como de Híjole Es que Me sabe a poco Sí Es como Te acuerdas Cuando mataron al profesor X Y no lo mencionan En ningún estudio Pero bueno Es que ahí sabías Que lo van a revivir Eventualmente aquí Bueno Lo van a revivir Porque va a pasar Pero o sea O sea Se le murió su papá Carnac O sea Sí Lo último es que Le mataron a un papá Y el güey Y el güey Se volvió un murciélago ¿Estamos de acuerdo? Sí O sea Aquí le mataron a un papá Y no pasó nada 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 Y luego Este cómic Tiene ese detallito Medio gacho De que Como siempre Está un personaje Que no está En el momento Correcto Para el momento Que está sucediendo Que es el caso En este caso Es el de Dick Grayson Que no es Dick Es Rick Entonces Termina siendo También un poco triste Que no está Dick Para la despedida Como Digo A lo mejor Mucho menos importante Pero me acuerdo De que Que Thor no es Thor En Chicken Wars O que el hombre Ya no es Peter Parker En el Marvel vs. DC Acá tienes Que no es Dick Grayson Bueno Sí es Dick Pero no es Dick El que está para esto Sí no En verdad no lo es Entonces es como De hecho es Bruce El que recuerda la historia Que podría haber recordado Dick Grayson Si estuviera aquí Dick Grayson Porque está Rick Grayson O sea Él ni sabe quién era Bueno Lo vio Digamos Pero Aquí estoy Pero no sé ni por qué Sí Básicamente Básicamente Y es lo que dices Es como Sí Chido O sea Si no El cómic Se me hizo Ni siquiera entretenido Sí no 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 A mí que Mi juego favorito Es Tim Drake Siempre se me hace Muy triste Como lo sobajan En todo momento Y en cada número De Batman Aquí no es la excepción También es como Es que siendo honestos Desde que apareció Damon Y yo Pensé a Damon Un personaje muy bueno No sí Damon es muy bueno La verdad es que Tim Drake La verdad Pasó a segundo término Hasta el punto que es casi irrelevante Sí Inclusive Jason 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 Todd tiene más chiste Porque es el Robin loco Digamos El que sí mata Tim Drake No es tan bueno Como Dick Grayson Y no es tan simpático Bueno no es tan entretenido Como Damien O sea La verdad uno queda Qué simpático no es Es que Vale estar Millennial Manu O sea Disculpame Sobre el Lantern Es Carreiro Eso es de Sobre el Esteem De Chale Con mi familia Dora Braña Es Max McCarnash ¿Qué le vamos a hacer? No Sí No No Si no es porque nos trae Omnibus de regalo No estarías aquí Eso sí no es cierto Bueno Siguiendo con DC Este Ya en mejores términos Salió Green Lantern Empieza la segunda temporada De Grant Morrison Y me gustó muchísimo El primer número No solo por la historia Sino por el dibujo De Liam Sharp Que regresa Se nota que estos Tres meses Bueno de hecho Un poquito más Que estuvo de descanso Mientras Germánico dibujaba La de Black Stars Le cayeron muy bien No solo Que recargaban su batería Sino que le dieron Tiempo de dibujar Porque Cómo le mete detalles En cada panel En cada página Creo que lo bonito Que tiene en ese sentido Es que no es el mismo Liam Sharp De la primera serie O sea Si se ve Que hay una intención Consciente De hacerlo diferente De que no sea Ni las mismas fórmulas narrativas Ni el mismo estilo De trazos O sea Si hay una Intención clara Del artista De decir Quiero que esta temporada Sea diferente Y también Por ejemplo Claro Yo Yo la inicié De Black Stars No la dibujaba Liam Sharp Yo si la recomendaba Pero si había Lido los 12 números Anteros de Grant Morrison Si no era casi Incomprensible Aquí a pesar de que Segunda temporada Y si continúa De la primera temporada De Black Stars En realidad como que Es una historia Borrón en cuenta nueva O sea Lo que pasó Como que se entiende Rápidamente Y aquí básicamente La idea Es que van a ver Los guardias del universo Ya se van O sea Por una razón arbitraria Si quiere Pero ya nos deshacemos De ellos Pero así En dos panos Ah ya nos vamos Si Si casi casi O sea No Casi Vamos a dar una medalla Jorran Gracias por salvarnos Bye Cuídense Y nos vamos Y nos vamos para siempre Ok Aparte lo bonito Nos vamos a pelear Una superguerra En la medalla Sí Ahí se ven Entonces ¿Qué diablo? ¿Qué te pasa? Tengo que irme En mi planeta Me necesito No No O sea Nos vamos a pelear Una superguerra En la megacrisis Sí Sí Entonces ¿Qué diablo? O sea Y nos vamos a llevar A nuestros 7000 No No Como diría Goku Estos no son rivales partidos O sea No la verdad Pero me gustó Porque Esto es un cambio El canon de la mitología Que realmente O sea Enorme Que solo muero Eso se atrevería a hacer Sí La manera de hacerlo Porque rápidamente Este número Es una pelea Para Introdució un nuevo Green Lantern De los varios héroes Secundarios Bastante listas Que aparecieron En el volumen anterior Uno se convierte En Green Lantern Y Pequeño spoiler Resulta que la amenaza Era una prueba Para ver si era Solucionamente buena Y eso por supuesto Es el tropo más viejo De la historia Pero eso no es lo importante Lo importante es la premisa El concepto De que Vienen nuevos guardianes Exacto El tropo es Que van a Tienen que ir Porque Están a punto De Traer a los nuevos guardianes Fueron Diseñados Específicamente Para tomar El relevo De los viejos guardianes Que ya están obsoletos Y ser una evolución O sea Solo Morrison Puede escribir esta madre Si la verdad Me gusta Si un número Bueno no De hecho también cuesta 4.99 Perdón Pero si lo recomiendo Pero es que También tiene más páginas No no si También lo vamos a Pennywood Y eso no lo recomiendo Si son 30 páginas Pagan la pena Porque además Básicamente es Un concepto Nuevo Por página Si 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 O sea Morrison está Loco O sea Lo que hacía antes Que de pronto Te sugería estas Mini historias Que te volaban la cabeza Aquí se volvió Loco Y es una por página Prácticamente El concepto Del mundo El concepto De esta Persona Que además Es toda la imagen De una matrona A la mother Si Si está muy Muy padre Si todo 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 Si Todo Eso Es un mundo Sobre un mundo Sobre un mundo Sobre un mundo Y la forma En la que termina Es Porque además Es gran Muro Si esta es una Segunda temporada Va a ser una Segunda temporada Y no va a ser Nada parecida A la anterior Si Si la verdad Muy recomendada Me encantó Que creo que Por desgracia Por mi parte El único DC Que recomiendo Porque tengo otros haters Pero Tu que más Si de hecho Nada más El comentario Este también Confirmaron Que esta segunda temporada Son solo 8 números Porque La interna verde Va a entrar Va a entrar Va a haber un Rebound De DC En unos 8 meses Más o menos Este Otros New 52 Algo así Y como que Les dijeron Nada más Tienen 8 números Entonces Liam Sharp Estaba diciendo Que le van a meter Toda la galleta Que están divirtiendo Mucho Bueno Por eso Qué bueno La verdad De hecho Yo no sabía Que iban a ser Nada más 8 números Ni mucho Bueno Aunque ya me esperaba El siguiente reboot Pero qué bueno Porque la verdad Si los demás números Son como este Wow Aquí si ni siquiera No se esperan En el trade Compran el número Ok De nuevo 5 dólares Pero vale mucho La pena Sí Sí De hecho Por ejemplo Los de Green Lantern En el anterior Y que espero Que lo hagan Estoy esperando El Oversight Hardcover Sí Claro Porque sería El tamaño ideal 12 numeritos Exacto Bueno Técnicamente La mini serie 3 números Blackjack Es como que La conclusión De esa Algo serían 15 numeritos Si son los 15 numeritos No tengo ningún problema Obviamente Y además El dato de Liam Sharp Espectacular Y en ese tamaño Espectacular Sí Es lo que yo me estoy esperando Pero la verdad es que La ventaja que tienes Con Green Lantern Y Morrison Es que sí O sea La neta es que Sí te da Lo que tú estás pagando O sea Si hay No son estos cómics Que ah Espérate al sexto número Para lértelos Todos de un jalón Aquí no Aquí sí Cada número Es carnita Ahí Sí Sí La verdad Sí Muy muy bien Tú listas Superman Heroes Me estás diciendo Que me habría gustado Este Sí Yo creo Yo creo que sí Es un cómic Para empezar Lo escriben Bendis Fraction y Brubaker Entonces No, no es Brubaker Es Ruca Entonces ya Con Ruca y Fraction Como que tienes Un buen Este Pues sí ¿Y sí lo cumplen? Sí, la verdad es que Digo Son historias bonitas No es tampoco Un cómic Dice ahí Que es el cómic Que va a cambiar El universo DC O que te va a prestar El nuevo universo DC O una cosa O sea La premisa es que es Después de que Superman Revela esa identidad Tal cual La idea es justamente eso Es como La reacción que tienen Este Los Los personajes alrededor Este Héroes y Personajes de apoyo La La portada es algo Es meañosa Porque vienen ahí Todos los personajes De Wonder Comics Vienen los gemelos fantásticos Vienen los de John Justice Como Teen Lantern Y cosas así Que dices ¿Por qué están en la portada? O sea Bendis ¿Qué va a hacer ahora? Afortunadamente No vienen los personajes En el interior O sea Realmente es más La relación que tiene Superman Tanto con La Liga de la Justicia Este Después ves Una platiquilla por ahí Entre Bruce y Diana Acerca de cómo Les va a afectar a ellos O cuál es su Su Lo que ellos sienten Al respecto De que Clark Kent Este Superman esté revelando Que él es Clark Kent Al mundo ¿Ya se explica Por qué Wonder Woman Está enojada? No Todavía no No, no La verdad es que son Son más Son más Este Pláticas Pero eso me hizo Muy muy bonito Y aparte Creo que Maneja muy bien El El ¿Quién es Superman? Hay un momento Hay un momento De la infancia De Clark Con los Con los padres De cómo le explican Llega él diciendo Que Al saber ser Una persona especial Que no es este humano Cree que Nadie más Es igual que ellos Y Jonathan Kent Le dice No, pues sí cierto No es igual Pero lo mismo Lo pasó a mí No, lo pasó a tu mamá A todo el mundo Le pasa lo mismo Este Y Me agrada Porque Es ese momento En el que ves Que sí lo están educando Y No puedo evitar Recordar Mano Festil Y esa porquería Basta Deja Deja que mueran los niños No importa Basta Y aparte Y aparte Tiene otro Otro momento Con un maestro Que yo jamás En la vida había visto Que es el maestro McKay No sé si es referencia A Winston McKay O O realmente exista El personaje Antes Ok Pero en la que te dicen Que Básicamente Vas a decirle Si yo podía Ver Tener arreglos Y todo eso Este jamás Hice trampa Este yo Usted fue el maestro Que me enseñó A que tenía que superarme Blablabla Nadie hace trampa Para sacar una C más O sea En efecto Yo vi como Poco poco Fuiste creciendo Y fuiste Blablabla Vamos a ver Esos pequeños momentos De intimidad Con personajes Humanos Y con personajes Que a mí Particularmente Me gustó mucho Este el momento En el que llega Con Jimmy Olsen A decirle Este pues Sorry compadre Por nunca haberte dicho Si eres mi pal Pero Pero pues nunca te lo dije Y Jimmy le dice Básicamente Pues yo ya sabía Solo soy una persona Que me dice Jim Bueno Había dos personas Que hacían Jimmy Y después me di cuenta Pues realmente Nada más Es una O sea están Esos detallitos Que No sé nuevamente Como tú dices Si valga los cinco dólares Pero si eres fan de Superman Yo creo que sí Son distintos dibujantes ¿No? Sí Sí ¿De cuál es el libro? No particularmente Digo son Bueno viene Mike Perkins Y vienen así varios De los que están trabajando Habitualmente En los títulos De Superman Pero no hay un dibujante Que sobresale mucho Pero tampoco ninguno Que hay que porquería de dibujo Al contrario son Al ser prácticas Creo que Que utilizamos No hay un Lady Francis Yu Vamos Que no cuadre Con el tipo de historia Bastante buena para Waxing fan de Superman Y creo que recosarí De DC William John Legacy Ah claro Ese también Este fue mi regalito De mi otro regalo De cumpleaños Este Los de Los de Amazon tuvieron A bien Llevármelo El sábado en la noche Entonces yo cuando Llegué a la casa Pues ya Fue mi regalo Total cual William John Legacy Es este cómic Es un cómic Este realizó Por un vietnamita Que se llama Min Le La verdad es que No conocí al autor Es de la línea DC Kids Dirigido a A lectores jóvenes Básicamente Es este Este chavito Eh Estadolidense De familia vietnamita Que tienen Que tiene su abuelita Y que tienen su Su tienda Del barrio De Étnico En Ciudad Costera En Cold City Se muere la abuelita Que le deja al nieto El anillo de poder Ellos no sabían Que era Una linterna verde Y no se lo deja Tal cual al niño Simplemente El anillo Lo escoge Y John Stuart Le da la bienvenida A A las linternas verdes Le van explicando Más o menos Como Que Cuál es su legado Tal cual Valga la redundancia Y tienen que enfrentar Una corporación Que quiere Gentrificar Este Los Los En los barrios Este Étnicos Un poquito más o menos Como lo que vimos En Miss Marvel En los primeros Los primeros arcos De Miss Marvel De Kamala Khan Pero mucho más Digerible Mucho Mucho más dinámico Es una Es una historia bonita Digo no No es nada que vaya a cambiar Para nada el mito Del linterna verde Pero es bonito Como lo manejan Pero hay que decirlo Perdón Lo interesante es que DC se está apostando Por esta línea Que a mi me parece Muy interesante Porque son reinvenciones De los superiores clásicos De DC Como dices Contados para Para chavitos Usualmente Con No son Los mismos personajes Pero están bonitos O sea la verdad es que Funcionan Los El arte No te lo perdonan Ninguno Pero El arte se ve muy bonito Y muy bien pensado Para cada uno De los títulos Y yo la verdad es que Si aplaudo La idea Mira Un acierto de DC Para mi Desde el punto de vista Editorial Que no son muchos La verdad Este Que Está apostando Por esta Por esta línea Que la verdad Ya lleva varios títulos Tiene uno de Wonder Woman Muy bonito El de Harley Quinn Break the glass Prokey glass Algo así Ya lo tengo en mi carrito Este Yo siento que en Amazon Están muy baratos Digo aparte que son Son tomitos de 10 dólares Digo Si vas a Si gastas 5 dólares En Pennyworth Reap Este A lo mejor Te combina más Comprar estos otros Este En Amazon Están aparte En 150 pesos Entonces la verdad No No es nada caro Este Y Lo que estabas mencionando Ah no Es que quería mencionar Nada más La parte del precio No y eso Que la verdad Es que si aplaudo La idea Me parece interesante Me parece muy bonito Y que bueno Que Que están haciendo eso Sobre todo Tomando en cuenta De nuevo Lo que están haciendo Con su Black Label Este Lo que están haciendo Con los personajes En el universo regular Etcétera O sea la verdad Es que Me parece mucho más interesante Ese tipo de cosas Que Con sus Salvas excepciones Por supuesto De nuevo De Morrison De alguna otra cosilla Por ahí Bueno Dece intenta Intenta varios géneros Siempre Yo de hecho Si No por ser DC fan más que Margot Pero Yo siempre he visto Dece dispuesta a experimentar más No siempre les queda Por supuesto Black Label Ha sido como una gran decepción Para mí Pero por ejemplo Los de Hero House Comics Correcto Creo que es un gran acierto Que también es para No para los fans de superiores Necesariamente Esto es para otros fans También Ok de superiores Pero para otras edades Yo siempre he visto Que Dece siempre está dispuesta Intentar más Porque antes Antes es distinto Pero antes Con era propiedad de Warner Y Margot tenía Hasta ciertos problemas financieros Como que tenían más recursos Y oportunidades No si esto no pega Pues no importa Tú lanzalo Porque fíjate que por ejemplo Ya yo no nos seguía A la prehistoria Sí, sí, sí Estoy hablando De la prehistoria Precisamente Cuando salió La línea Para lectores maduros El famoso Mecho Reader's Line Donde empezaron Sandman Donde empezó Swamp Thing Etcétera Pre-Vértigo El Pre-Vértigo Que después Se volvería Vértigo Yo creo que ese El primer antecedente De eso Más que en DC Está en Marvel Que fue cuando Archie Goodwin Y James Schultz Lanzan Epic Claro, claro Y ahí toma Toma el balón DC Y lo crece Y creo que muchas De las cosas Que han hecho No, no Sí, considero también Que han hecho Muchos cosas interesantes También tuvieron Algunos El Paradox 3 Claro Que de pronto sacó Ahí Inclusive Milestone O sea, no era cómics Para negros Porque no lo puedes De esa manera Pero esencialmente Eso es lo que era Por y para Claro, claro Que era muy válido Correcto Y la verdad Johnny DC Johnny DC empezó Esta línea casi Exclusivamente dedicada Para niños O sea, la verdad Perdón, DC siempre ha sido Como que peor en ese sentido Se ha tenido Ha tenido Pero en los últimos años Mi problema Y es, por ejemplo Cuando quitan El suyo vértigo Que de pronto Le pierde Pierde potencia Y Black Label De pronto Es nada más Agarrar a los mismos Superhéroes Y hacerlos Más toscos Etcétera A mí me Siento que en los últimos años Fuera de Hill House Que lo hemos dicho aquí Me parece De Telefónico Que ha salido La verdad es que Ha perdido mucha fuerza En ese sentido Sobre todo Desde la llegada De Dandirio 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 ya tiene Más de 10 años Dandirio ya tiene un rato Sí, déjame repetir Desde la llegada Este Creo que ese tipo De cosas Son Son una Señal en la dirección Correcta Ok Por ejemplo Ahorita Marvel ¿Marvel qué está haciendo? En distintas Tiene sus subseños Pero ya no veo ninguno No, correcto No, de hecho Marvel sí De un momento Después de hacer Da Jim Shooter Y que nosotros Somos nuestros personajes Y nos quedamos aquí Pero En ediciones editoriales Sí creo que Ha tomado mejores ediciones Editoriales En los últimos años Marvel Que desde Por 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 bastante ¿No? Sí Con menos arriesgues Por lo mismo También de que No era Bueno ya Y ahora ya son Disney ¿No? Ya podrían Aventarse Sus aventuras No, por supuesto Claro Pero no lo hacen Yo creo que Creo que justamente Al Charly Day Menos van a ver Menos lo van a hacer Sí, por desgracia Sí tienen Que más dinero Pero pues no Si no, por ejemplo Sí tienen también Una línea para Para Charillos Antes que Que esta Pero también era lo mismo No son los personajes En el universo Nada más son historias Como más Más sencillas Creo que tienen Una relación Con Ayidobu Que también Va por ahí Pero por ejemplo La forma en la que Están respetando Su material Me parece Mucho mejor La forma en la que Curan Su mercado De De trade Se me parece Mucho mejor Eso sí estoy de acuerdo Completamente Sí De parte de recopilación Y además Son mejores La verdad Sus productos Ya esto Saliéndonos del tema Pero Los ómnibus Y los deluxe De ese todavía Los pega En vez de coserlos O si es posible Es pegada Ya aprendieron a coserlos Nada más que todavía No les quedan bien Sí, pero es que exactamente Es que es raro Porque No sé si es por distintas Editoriales Casas que Los primeros Todos los Uno les queda bien Hasta el día Hoy sale uno bien Y mañana De repente no hay una regla Tú me dijeras Lo aprendió en el beneficio Pero ya lo aprendió No No O sea No le sale todavía Hay uno que sale Mira esta Funciona Y otro Hay muchas quejas Por ejemplo Del ómnibus Del Batman El de Snyder Puta Sí, no, no, no manches Horribles Sí Toda la primera tanda De ómnibus Era O sea No podías leerlo Era Horrible No No te exagero Si hay mucho Otro O sea Si puedes leerlo Pero si se pierde Mucho Yo sí lo tengo Si era una broma Porque era O sea No era No, sí, sí Era agradable No, eso sí Este Y Desde los primeros La verdad es que lo quedaron Muchos Incluso por ejemplo Recordarás Hace un par de años Salió por ejemplo El ómnibus De Joseph Lee International Sí Ese se ve bien Se abre bien Pero de pronto Le faltan diálogos En unos globos Tienen esos Hijo Indesplicables Exacto Canales Eso es lo más Lo más básico Del trabajo editorial Y de ese tiro por viaje Sobre todo porque de nuevo Son 150 dólares Así Si tienes derecho Si no es perfecto Del producto ¿Por qué vas a gastar 150 dólares Si no? O sea Ahí sí tienes Un come de 5 dólares Ok, no Pero 150 Y te salió mal La verdad sí es medio Pero bueno Pero bueno Pero bueno Kill House Esta semana Hubo Salieron nuevos ¿Verdad? Salieron de Esta semana Se dio Dollhouse Phantom El 4 No, no No, no Vi que lo salió Pero no No, no Yo me quedé En el primero No me digas Sí, te dije que a mí No me había llamado mucho Está en mi lista Pero no lo he leído Yo confío Yo confío En que ustedes Son refans De Kill House Pero la próxima semana Nos desquitamos Sí, bueno No sé Porque yo estoy casi convencido De que esto se va a leer Mucho mejor De golpe De trade Sí O sea Sí se está No son como Bendis O como Donny Cates Creo que sí te dan Worth your penny Cada mes Pero sí llega un momento En que Se estás Me prefiero leerlo De golpe De la llana La verdad Sí O sea Sí De hecho Si tuve tiempo De leer este Pero me dije No Ya Quedan dos números Mejor vamos a esperar La verdad Por ejemplo La Backup Story Que son dos paginitas Ya ya Leí la primera entrega Y dije Sí Me voy a esperar A que estén todos Yo en general Ya tengo esa idea Con todos La verdad Sin embargo Fíjate El de la chica ¿Cuál fue el que salió? Ah ¿Cómo se llama? ¿El de Dabney Byrne? Ajá El de Kelly Jones Ajá Bueno es el dibujante La escritora es Ese sí estoy muy dispuesto A leerlo mes a mes Me parece que está muy interesante Y también pasa que Fulgetis no tengo Ninguna duda con ese Pero bueno ¿Alguna otra cosa Que ya has leído? De DC o Marvel Ya no Ya terminé Y DC tristemente Yo solo recomiendo Green Lantern Sí Así como Marvel Solo recomendé X-Men Y Doctor Strange Y Jessica Jones De DC Solo Green Lantern La verdad Pero vale Recomienda Superman Superman Heroes Y el de Green Lantern Legacy Lo recomiendas También Fíjate Sí Igual este sí Con un poquito De A lo mejor No es para todos Definitivamente Es para lectores Estos jóvenes Quizá Pero está bonito Está muy bonito ¿Qué te parece Si le llegamos Al Material independiente Sí, sí Vamos Vamos Esta semana Salió Una serie Que se llama Undone by Blood Exactamente De la editorial Aftershock Aftershock la verdad Saca muy buen producto Usualmente agarra Personas Perdón Creadores muy Muy conocidos Aquí no Aquí como Estás viendo la portada Son dos creadores Que yo la verdad De hecho son dos Escritores y un dibujante Al final Tengan su biografía Yo la verdad No me es familiar A ninguno de sus trabajos La verdad Me gustó mucho Esencialmente Es un western Bueno es un neo western Porque Ocurre en tiempo Pero bueno En el 1971 Es una chava Que regresa a un pueblito Donde mataron a su familia Hace un año Pero el punto De todo esto Es que mientras está ocurriendo Simultáneamente Ella está leyendo Una novelita Un western literalmente Donde el personaje Está pasando por algo similar Entonces Se matan a su mujer A su esposa Y secuestran a su hijo Entonces él tiene que ir A atravesar El Wild West Nostroamericano A buscar estas cosas Para vengarse Entonces son simultáneos Tipo los capítulos De los piratas De Watchmen Un pedacito De la De la historia contemporánea Que es casi sin diálogos Lo manejan muy padre Mientras que el otro Como manejan este texto De prosa Lo que se llama Purple Prose Sobrescrito De los años 30 A los años 40 Hay mucho texto De hecho la historia acaba Y al final Hay un capítulo De pura prosa Que continúa La historia del western O sea la verdad Es difícil decir Si va a ser bueno o malo Porque llevamos un numerito Pero por lo menos Me parece interesante Si no a mi también Me gustó mucho El arte me sorprendió muchísimo Si Me gustó mucho Si la verdad Porque además Como bien dices Haz de cuenta que son Está como a dos tiempos Si La narrativa de la novela Y lo que pasa En el mundo contemporáneo Si Y en la parte contemporánea Como es casi sin diálogo En muchas partes Es el arte El que tiene que llevar La historia De la narración Entonces tiene Tiene mucha ondita Mucha ondita Si a mi también De nuevo tristemente Es de los que cuesta 4.99 Pero es que es independiente Y si no Por supuesto No 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 Y yo de hecho Aún así lo recomendaría Aunque de nuevo Lleva su número Van a ser 5 o 6 No recuerdo Entonces hay que ver Todavía es como que Un poco temprano Decir si va a ser muy bueno Pero a mi me gustó mucho Este primer no de lo lograr Me gusta Sobre todo porque Me pareció una muy buena Revención del género de western Que es algo Que no lo habíamos visto En muchísimo tiempo Entonces Esta idea de jugar Con las dos narrativas Paralelas Y que El mundo contemporáneo Te siga sabiendo A western Que eso es Lo que a mi realmente Me gustó Porque no es No es fácil Y no es común ¿No? Y desde que ella La bajan Porque su personaje No es femenino Si es una chava Y es jovencita En realidad O sea Ella va a vengarse Pero no sabes Cómo lo va a hacer Porque es como Si una chava de 16 años Llega y quiere matarte Pues ajajaja Exacto No y además Le va feo O sea La historia se ve Que va a ser fuerte Va a ser dura Entonces Está funcionando Creo No sé si yo se la recomendaría Exactamente a los fans De superhéroes No No correcto Porque obviamente No va a poderla tirar Aunque si hay acción En cierta forma Ves cómo le rompen La madre a la niña O sea Hay acción Digamos Pero por ejemplo Pero pues no es la clase De cosa que un niño Un lector de superhéroes Está Para los fans Por ejemplo De Vértigo Sí por supuesto Y de IMAX Sobre todo en los últimos años Yo creo que va muy bien Me recuerdo por ejemplo A Paletos Cabrones Ahí era ligeramente distinto Porque los protagonistas Era como que más masculinos Y capaces de defenderse Nos entiendo Pero digamos que Como en el tono Sí de acuerdo Por poner entre comillas El género Me recuerda Como por ahí Sí Porque en cierta forma Es parte de ese subgénero De paletos cabrones De Rednecks Hillbillies Porque realmente Matar esta cosa Sucedió en un pueblito Hillbilly Rednecks Entonces ya te imaginas Como No tiene ningún No les da cargo Entonces De golpearle a una niña Son los borrachos Correcto Entonces la verdad Es que A mí también me gustó mucho Me gustó mucho La verdad No lo No lo descartaría Igual Si en un buen trade No me pasaría a comprarlo ¿Sabes cuál también Se leó independiente Y muy interesante El de Tartarus Número uno Es de Johnny Christmas Un escritor negro Pero ya ha hecho Bastantes comias Bastante interesantes ¿Pero qué se va a llamar Esto Ahí es donde tienen que ¿Qué? ¿Se habla Malston? ¿Cómo se llamaba? Sí, era Malston Ah Bueno, bueno Exactamente Hace 20 años Se le abrió esta de Malston Y dibujó No, no, no Y dibujó por Jack T. Cole Que también es un dibujante Que ha pasado bajo el radar Como Dan Moore En años recientes Pero a mí me ha gustado Su las miniséis Que ha hecho para Para Image sobre todo Esta es la portada De Dan Moore Para Batman Sí, sí, sí Cosa más hermosa Lo dejemos aquí Lo predicimos Igual que los Simpsons Estamos prediciendo Duró cada semana Que además Ese hombre Hijo Sí, era Es más Habían tardado En agarrarlo Y ese o Marvel Ya lo dejaron En la cometa Ahora sí va Ya le dieron El espalda Seguramente Pero perdón Anyway Tartarus es un cómic De ciencia ficción Pero muy ciencia ficción Pero muy ciencia ficción Y un world building Tremendo O sea, ese Bueno Si me estoy quejando Por eso Aquí me voy a quejar más Porque es un cómic Aquí sí es double size Y cuesta 5.99 O sea, cuesta 6 dólares Pero sí lo vale Vale la pena muchísimo El dibujo es Tremendo Aquí sí En cierta forma Parecido a lo que hace Liam Sharp En Greenwich Que le mete mil detalles Y esos detallitos O lo que está haciendo En Far Sector Ahí el futuro Lo que se está creando No es tanto en la historia Y lo que estábamos viendo Es en el arte Que además A mí Incluso más que Cómico americano Me llevó muchísimo El cómic europeo Sí, por supuesto A mí me recordó Los cómics de heavy metal De los 70s Y principios de los 80s Que ya estamos hablando De la prehistoria Pero es ese tipo de vibe Que me dio Está dividido en dos partes Al principio Estamos en una cárcel Que es el Tartarus Y se está escapando alguien Pero resulta que es un Asesino Un genocida Una mujer de hecho Genocida Entonces uno pensaría Que es la mala de la historia Se está escapando Donde hay que atraparla Porque de hecho Está matando a todo el mundo En su paso Pero Sí, cañón Pero A la mitad de la historia Como que la atrapan Y la matan Y mueren varios de los personas Que estamos conociendo Hasta ese momento Y la historia salta Como 10, 15 años No me acuerdo Y resulta que Las protagonistas No son esas Las protagonistas Es la hija De esta genocida Que está escapando Porque ella ya sabe La típica cadete Casi casi Starfleet Academy Muy llena de ideales Ilusiones Pretende tener Las mejores intenciones del mundo Pero no, no, no A ver, ven un rato Con el director de la cabello Porque resulta que tú Es la hija de esta genocida Entonces tenemos que matarte O algo así Entonces ella se fuga Y ahí es donde empieza Verdaderamente la historia Son como 50, 60 páginas Pero tremendamente bien dibujadas Tremendamente bien escritas Que la misma Como sorprendente Por ejemplo La idea de la cárcel Que es una cárcel Totalmente subterránea De hecho el cómic te abre Como con el diagrama De los distintos niveles Para que veas por todo Lo que tiene que pasar Durante la fuga Y durante la fuga Y la presentación De la chavita Se va viendo La historia de esta cárcel Que empezó siendo Una colonia De quien sabe Que recurso natural Líquido que hay En ese planeta Pero obviamente Quebraron Y ahora es puras mafias Las que lo están controlando Pero ahora llegó Una colonia Entonces hay varios grupos De poder que están O sea la verdad Está muy bien escrito Es el típico cómic Por ejemplo Te agosto De Rain of the Sodium De Keith Giffen Y Colin Doran Que lo menciono Porque en cierta forma Es un asterisco Es como que una Warning story Estaba tan bien pensado Que era tan complicado Que quebró O sea nunca encontró Su nicho Nunca encontró Sus lectores Creo que llegó Iba a ser maxiserie De 12 números Yo creo que llegó Al 5 o 6 No sí sí Y de hecho 12 números Si vendía Pero pretendía ser Giffen tenía historia Para mucho más Y Doran Se mató haciendo los diseños Llegó 5 o 6 números Y me lo cancelaron Y yo tengo miedo Se va a ver tonto Pero yo tengo miedo Que este cómic Es tan bueno Y tan denso Que a lo mejor No va a alcanzar No creo Porque siendo image Creo que sí De acuerdo De acuerdo A los títulos Sí aunque también Ahí dependen mucho De las ventas Correcto Pueden aguantar Mucho menos que DC La verdad Sí por supuesto Pero también por eso Estructuran su negocio Para que vayan Sobre números Y seguramente El plan es por arco Exacto 5 o 6 números Y se aumenta Exactamente Luz verde Para la siguiente Exacto Como la parte Del negocio Se refuerza Con la venta De TPs ¿No? Sí Entonces Uy este en TP Sobre todo Oversize El dibujo No me canso Si lo Sobre todo Hay detallitos Que se van a ver Mejor en tamaño gigante Es un cómic Que yo la verdad Recomiendo mucho Y rapidísimamente ¿Y lo recomiendan ¿Y lo recomiendan Así en grapas Hay que apoyarle Y todo Yo de hecho Sí Es que sabes Qué pasa Con el independiente Hay que apoyar Sí Hay que apoyar Las grapas Porque Entendamos Aunque la experiencia Digamos De lecturas Se favorece Mucho en el TP El problema Con el independiente Es que si no compras La grapa Los autores No comen Entonces Entonces Es donde Se mantiene En realidad El negocio Ya la ganancia Y el lujo Y tal Viene del TP Pero para que puedan Ellos seguir produciendo Necesitan vender El mensual Entonces de nuevo Cuesta 5.99 Si es una inversión Pero al fin y al cabo Recomendamos poco Esta semana Entonces compren Tartaros 1 Perdón Ay rapidísimo Perdón Antes de que termine Archie 55 Esta miniserie De Mark Wade Y Brian Nuestro viejo amigo Brian Agustín Ya terminó esta semana 5 números 5 numeritos Entonces mira La verdad Es una miniserie De nuevo Mark Wade No va a reinventar Nada No pretende reinventar Nada Pero la verdad Fue muy entretenida Es básicamente Archie Reggie Y Joker Obviamente Hacen su banda de rock En los años 50 Como de hecho Originalmente existía Esa trama Pero lo descubren A Archie Y se convierte Básicamente Como la versión Análoga De Elvis Presley Y aquí Y por supuesto Lo maneja Graham Lodge Él es el manager Malo de la historia Y aquí Archie tiene Se queja De los malos papeles En las películas Que lo mete Igual que las películas Delvis Son abismalmente malas Las rolas son buenas No está conforme Con la música Bueno Eso ya es aparte Pero el punto es que Archie no está conforme Ni con las películas Ni con la música Que es material muy comercial Lo tienen casi De patrocinador De marcas De pasta de dientes Porque es lo que da dinero Entonces él está insatisfecho Aunque se está haciendo millonario Hasta el punto Que Y por supuesto En algún momento De Gerardo Lo comienza No pues Desaste De Joker Y Reggie Y de hecho Archie le hace caso Y ellos se van a hacer Su propia banda Y él se da cuenta No pues Están Pues no son famosos Porque están La música que ellos crean Entonces No les voy a despolear el asunto Pero Esto llega A una pelea final Contra el papá de Verónica Porque Verónica Está enamorada de Archie Lo intenta ayudar Pero siendo Verónica No lo acaba ayudando tanto Entonces Pero acaba bien Y el que está narrando Toda la historia Pensarías Porque El framing es que Una mujer misteriosa Le está contando Toda la historia de verdadera De por qué Desapareció Archie Andrews En 1950 y algo Pero no es Verónica No les voy a decir quién es Pero no es Verónica Y no es Betty O sea Como que eso sí Fue ligeramente ingenioso Porque la última escena Es que se escapa Archie Verónica Y parecería que Va a acabar el final feliz Pero la siguiente escena Es que el coche Aparece en la playa Y ellos dos desaparecieron Y es un misterio En la cultura popular gringa Así como ¿Qué pasó con tal personaje? Pues ¿Qué pasó con Archie Andrews? Entonces la verdad Es una minisette De nuevo No va a cambiar el mundo Pero yo la encontré Muy entretenida Pero creo que Eso es lo que más Le puedes pedir A una historia de Archie La verdad Tomando en cuenta Lo que han de pronto Pasado en otros lados Y mejor que la serie regular No Sin duda O sea que Pero por ejemplo Y a mí lo que me gusta De lo que están haciendo Wade y Augustine Que lo hicieron En la de 1941 Es que aprovechan Y de cierta parte De la cultura norteamericana Que en este caso Solo pueden hacer Y en este caso El rock and roll Y la diferencia Entre lo que era El rock and roll Como música incipiente De inspiración adolescente Y que termina Siendo domesticada Por lo que es ahora Por los medios Sí, ha habido una miniserie En los años 40 En la segunda guerra mundial En los 50 Puede haber una en los 60 En la época de Kennedy En los 70 En la época de la guerra de Vietnam Yo creo que probablemente Van a ser una por década Yo estaría dispuesto A hacer Sí, yo también La verdad Quedé muy contento Y bueno En las últimas semanas Hemos recomendado Los ómnibus Yo no les quería decir Que esta semana sale El ómnibus de Ultimates Incluye todo Todo Ultimates De Mark Miller El volumen 1 1 al 13 Volumen 2 1 al 13 Y el anual O sea, si quieren ver Lo que hizo Todo lo bueno Porque hay una Hay algo que viene después Estoy de acuerdo Todo lo bueno De Ultimates Viene en este ómnibus De nuevo 150 dólares Son caros Pero la verdad Sí va a ir mucho Porque además Era la época En la que Brian Hitch Hacía maravillas Con su arte Por supuesto Era hermoso Por supuesto O sea, cada maldita página De Ultimates Valía la pena Entonces Y el formato Oversized Está hecho para esto Sí Sin duda Se va a ver hermoso Técnicamente Esto es continuación De Strongwatch Pero no necesito Haberle de Strongwatch O sea, Authorities Por eso Dijiste Ultimates Perdón, perdón Ah, sí, sí Disculpen Me estoy confundiendo Es que me pasé Viendo reseñas Hubo un ómnibus De Authority Exacto Hace unos 6 meses Una redicción Sí, sí Disculpen Ya salgan Caso de Omnis Exactamente Entonces compren Ultimates Y rapidísimo El segundo de Dark Devil El ómnibus De Brian Bendis Ya aquí cabe La correa de Brian Bendis Muy recomendable La verdad Viene de Endote Sí, los dos ómnibus Sí, sí, sí Ya son revisión También reciben los dos ómnibus Y están disponibles Y el último ómnibus El de Miles Morales Ya cuando ya es parte Del universo Marvel Bendis Está aceptable Yo no creo que no es lo mejor De Miles Morales Pero el único Es interesante Yo de los tres Nada más tienen para uno Yo de hecho Nada más tengo dinero para uno Yo voy a comprar de Ultimates Es una belleza La verdad Yo preferiría comprarme Los dos de Brian Michael Bendis A menos que Prefieran ustedes El formato softcover Que la verdad Es que tampoco Ahí en este caso Particular Siendo el artista Ay, Malif 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 Creo que no No necesitas el oversize Entonces igual también En DP Y lo puedes encontrar Muy fácilmente El Complete Collection De Brian Michael Bendis Yo esta semana Por parte del Ah, disculpa Sí, sí, sí Por parte de la editorial Leí un cómic Se llama Alienated El primer número De Alienated Se llama Spurrier Que ahorita Lo conocerán Porque se está escribiendo La serie de Hellblazer De John Constantine Hellblazer Para Vertigo Y ilustrado por Chris Whiteboose Que a mí me gustó mucho La verdad ¿Es el de la portada? Sí Fíjate que a mí Lo que me sorprende Ya de Boom Lo hemos dicho Hasta el cansancio Con Once and Future El caso De Folklords Etcétera El nivel de artistas Que están consiguiendo Porque recordemos Cuando Boom empieza O cualquier otra editorial Independiente Que alrededor De los artistas Que tenían Eran sólidos Eran coquetones Pero entendías Por qué no daban El salto A las grandes ligas Sí, sí, sí Ahorita Los que yo he tomado Así de curiosidad De Boom Todos están Están Incluso me parece Que están arriba De varios Sí, claro De Marvel O DC Regulares Sí Y este nombre Está interesante Son tres adolescentes Los tres se llaman Sam Una se llama Samantha Otra se llama Samo Y otro se llama Samir Que van en la misma prepa Los tres Tienen personalidades Muy, muy diferentes Y un día Encuentran Como una Una especie de panal Pero se ve raro Porque Obviamente es extraterrestre Y cuando lo tratan De tomar Y Los conecta mentalmente O sea Los tres Resulta que están viviendo En la En la cabeza del otro Entonces Eso es lo que empieza A desatar el conflicto La verdad es que a mí De nuevo me gustó mucho Me pareció una lectura Muy interesante No es Hellblazer Afortunadamente No, no, no Si estamos viendo Viendo que el autor Está estirando alas Y esta es una lectura Para jóvenes Para chavillos Y lo hace muy bien Es miniserie, ¿no? Sí, creo que sí Y el arte De verdad me parece Espectacular Me pareció muy bonito Entonces Altamente recomendable Y pasando A otro lado Hace un par de semanas Panini Manga publicó Yuyu Hakusho Que fue Ya es el primer tomo De esta nueva edición De Yuyu Hakusho Para aquellos que lo hayan Seguido en su momento Vid Lo empezó a publicar Pero no lo terminó Originalmente son Eran 19 tomos En esta edición Que está sacando Panini Que es Entre comillas La Cansema Porque no es La Cansema Pero sí Es un poquito más grande Que es normal Con páginas a color Y entonces Bueno Es esta Revisión De este clásico Noventero De manga ¿Cuál es la diferencia Con la Cansema De verdad? Que no son tan La Cansema Se supone que tendría Que ser Dos en uno Y páginas a color Aquí en realidad Es uno Y cachito Porque de nuevo La serie original Son 19 tomos Tan común Estaban a ser 15 O sea En realidad No es Tanto Es ni siquiera Uno y media Exactamente Es uno Y dos historias más Por ahí Pero está lindo La onda es Para que uno lo sepa Yuyo Hakusho Es este Shonen Noventero Clásico 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 En todo El mejor Y el peor sentido De lo que eso puede significar Lo curioso Es que este primer tomo No sé si ustedes Lo conozcan Es muy diferente A lo que termina siendo El resto de la serie En este primer tomo La idea es este Personaje Todo Rebelde Y pandillero Y una Preparatoria Típica Japonesa Que se la pasa Viviendo en peleas Y un día Básicamente se muere No es un spoiler Esas son las primeras Páginas del manga Pero resulta que Él no tenía por qué Morirse en ese momento Entonces La gente que está Encargada Del otro mundo Le dice que tiene la oportunidad De regresar a la tierra Si logra Hacer varias Acciones Pero tiene la posibilidad De que sus acciones Sean para mal O para bien Entonces Estos primeros números Son como historias Autoconclusivas Donde él Ayuda a la gente Ayuda a otros fantasmas Ayuda a un niño Y son historias Muy interesadas Al punto es que A partir de Más o menos La mitad del siguiente tomo O del tercer tomo Eso cambia por completo Se vuelve un manga Típico de peleas De trancazo Tras trancazo Pero Es uno de esos Shonen Bastante Clásicos Y la verdad Es que la edición Está muy bonita Muy muy bonita Entonces Si le quieren llegar Lleguen En nuestra cara Además tampoco ¿Cuánto cuesta? ¿Es de los 130? ¿200? No No sé Si creo que está en 200 pesos De hecho estoy buscando Si según yo Está en 199 Vamos No está mal Va a ser mi mestral Son 15 tomitos Si quieren Sobre todo Entrarle a un Shonen 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 Lleguenle ahí Y en ese mismo tono No es nuevo Pero esta semana Terminé de leer Los 20 números De Vacuman De los mismos creadores De De Death Note Takeshi Obata Que es el dibujante Y tal como se llama El escritor Difícil encontrar Un manga más distinto A Death Note Pero Ok Es que Híjole Lo saco a colación Porque Ahorita En Tienda Panini .com .mx Vacuman Está Con un descuentazo La verdad Entonces Los primeros 10 tomos De Vacuman Están en 50% De descuento El precio regular Era de 75 Entonces andan Por ahí De los 35 pesos Por tomo Los primeros 10 Y después Del 11 al 20 Están con un 40 O 30% De descuento Dependiendo del tomo Pero la verdad Es que vale mucho La pena Sí, muchísimo Tú La idea es Básicamente Son dos chavillos De prepa Que Se proponen Hacer un manga Para la Shonen Jump Para la Jump Comics Y es Todas las necesidades Para Que logran Para Alcanzar el éxito Dentro del mundo Del manga Porque además Uno de ellos Está muy enamorado De una chavita Entonces La chavita Quiere ser Una actriz De doblaje De anime Entonces Hacen la promesa De que Él va a hacer Un manga Para que ella salga Exacto Va a hacer un manga Para que se vuelva un anime Y ella se a la boda Y cuando eso pase Se van a casar Entonces Esa es como La narrativa O sea como Terno Básicamente Igualita Igualita Pero Lo sorprendente Es La forma en la que Viviseccionan Precisamente La forma en la que Funcionan los Shonen En Japón Sí Es que no es un género Per se Pero la forma en la que Te Te van desmenuzando Cómo funciona Tanto la industria Como esta Esta forma De contar historias En particular Sí Inclusive Si la historia de amor Sería muy interesante El manga Porque Sonará tonto Pero la industria del manga Es muy distinta A la industria norteamericana Ya desde el hecho Que llegas a la revista A la que sea De antología japonesa Y te dan un mentor Que es como Que tu editor Pero slash Casi casi Shrink Que es el que te va explicando Y animando Y diciendo Por qué esto no Entonces la verdad Es Para la gente occidental O sea Es como que un verde Abri de ojos Cómo funciona la industria De allá Lo que además Es de muerte Sí Sí, no, claro Es brutal Hay personajes secundarios Además Que son como Estas Anécdotas De otros creadores Digámoslo así Entonces Tienes un personaje Cushionary Tales Digamos A este personaje Que Que llegó al manga Porque se le ocurrió Un día Quería No trabajar Y ganar mucho dinero Y dijo Voy a hacer manga Y se encuentra Que es al revés Entonces le ponen Un editor Totalmente dictatorial Entonces Toda la serie Lo ves al pobre hombre Y dices Es que yo ya no quiero Hacer manga Y el editor Busca formas De manipularlo Y de llevarlo Para que Siga haciendo Su manga Que además Es muy exitoso Claro Tienes a varios Chavillos Que Que se pelean Por ver Quien es El mejor Mangaka Y etc Y Y además A nivel ejecucional La forma en la que Tienen ciertos Cierta Meta ejecución O sea De pronto Los chavitos Están planeando Como van a revolucionar Su cómic Y cuando lo lees Resulta que eso es lo que Están haciendo En ese cómic Para que lo vayas Entendiendo de forma práctica Pero no es obvio Es muy buen manga Y la verdad De nuevo Con el precio Que tiene ahorita En Panini Sí, sobre todo Por eso Sí, sí Es uno de los mangas Que siempre uno recomienda Inclusive la serie de anime Que lleva un par de temporadas Igualmente También es muy recomendable Pero que me decías Estos precios Tan bajos Pues aprovechen ahorita Porque no sé cuánto Van a durar Pero la verdad Lleguen a la tienda Panini.com.mx Vacuman Sin duda La gente está pensando Que tú y yo Trabajamos para Panini Y tanto que los promocionamos Y que nos regalan ejemplares Ya quisiéramos Ojalá A Vale Le toca Y no sé por qué Y a veces Pero bueno Esas son Mis recomendaciones De esta semana Y las mías No sé si Te cuelto una Creo que no Nada más Quiero comentar Hace un par de semanas Salió por fin En México Afterlife With Archie De Camite Todavía no tengo oportunidad De echarle la mano Pero Y es que es muy complicado Que haya salido Apenas Afterlife Digo El hype Hace 5 o 6 años Pues ten en cuenta Que acaba También de sacar Ahorita Por lo Sabrina No tiene mucho Que sacaron Sí, sí Sabrina Pero por ejemplo Sabrina justamente Tienes una serie exitosa En Netflix Sea o no Una buena adaptación Tiene una serie exitosa Ya en 3 temporadas Ya en la cuarta Y aparte Por lo menos Es 2 o 3 años Más reciente Que el Afterlife Que fue Que en su momento Todos nos emocionó De hecho es parte De esta ola De cómics de Archie Sí, porque si estás hablando Del cómic No fue hace 5 años No, no, no Acaba de salir El décimo La miniserie Décimo aniversario De Afterlife No, The Life La Afterlife Por eso fue Pero eso fue La del décimo aniversario De The Life Sí No, estoy hablando De Afterlife Ah, es la que están sacando Ahorita Disculpa Sí, sí Afterlife Ya tiene Ya tiene más de 5 años Sí, sí Hay una bronca Es que tanto Afterlife Como Como este Sabrina Creo que están Inclusas las dos Sí, dicho Lo están sacando en grapas En tomos En tomos Y de hecho Aparte No salió completo El primer arco Entonces el de Batman El de Betty Brick Que está inconcluso Esos capítulos Pues no se van a publicar En México Porque no tenemos idea Cuando Roberto Aguirre a esa casa Se le va a ocurrir Acaba maldita Son dos números Cabro O sea, entiendo Que le vaya muy bien Con las series de televisión Pero que no Que también es inexplicable Para mí Pero esa es esta discusión Correcto Que lo del ¿El éxito de Riverdale? A ver, lo de los malas Por lo menos hasta la segunda Prácticamente fue donde yo me quedé Sí, pero ya vamos en la cuarta No Ah, bueno, pero Ah, no, la primera temporada A mí me gustó Si me encantaba Me la vendían O sea, Twin Peaks Meets Archie Eso me habría encantado Recibir Not quite No, no, no Sobre todo porque Justamente Acaba de salir La tercera temporada De Twin Peaks De David Lynch No No, no Esto no es exactamente Lo que estamos recibiendo O sea Aún así me gustó La primera temporada La sigo defendiendo La segunda Sí, ok Te la acepto Pero ya desde ahí Había problemas que Por alguna razón Ya no había la tercera O sea, yo la perdí Completamente Hace poco iniste ver Un episodio No No, no, no O sea, para mí También entiendo Que no soy el target Yo, pero no Yo me quedé en la segunda Que fue la última Que tienen en Netflix No es la más Ya tenía la tercera Pero no le he echado Sí, yo no La verdad No Ok Te compro que no es mala Pero para mí No es una buena serie Es divertida O sea, yo no digo Que sea Yo discutiré eso Pero ok A mí lo que me gusta Es Verónica No Te la compro Sí Es que Yo por lo menos Como la veo Es que me parece Una enorme farsa De Es un thriller Fásico O sea, nada Te lo puedes tomar En serio Todo está Super exagerado Todo está tirado El gran niñol O sea En ese nivel Yo la disfruto mucho Sí, pero ya se está repitiendo Demasiado Eso era Ese es mi punto O sea La primera temporada Aun siendo no muy original Como parodia Como irreverente Sí, está bien Y de nuevo Camila Méndez Pero ya la segunda Y la tercera Es como que Ya lo vimos Ya lo vimos Ya nada más Básicamente el juego De ¿Viste que el Cheskin Se va a acostar con quién? Ay, no, no O sea No, no Entonces hasta qué temporada Esa era mi referencia Claro Bueno, pues Están elegiendo exactamente Ah, hay una serie Que yo recomiendo Por supuesto Eso es como que el ejemplo De lo contrario Cuando me bebé elegí Él se temía la edad Probablemente que tenían Los actores Espero yo Se está pasando de lanza Sí, sí, sí Porque Luke Perry se murió O sea, no estoy tan viejo Se está pasando de chorizo Bueno, no quiero morir Pero con pizza de Seven No sé Pero todavía no me estoy muriendo O sea, aguanta, aguanta Se pasó de chorizo Sí, no, no Hoy está agresivo, eh Hoy está agresivo Pero fíjense que hablando Hablando de Hoy está hablando poco hoy Hablando de recomendaciones No trajo regalos Viene a pelear O sea Antes de entrar ya al tema El cabello de los regalos Traca Antes del tema de hoy Hablando de recomendaciones Televisivas Está en HBO Está la serie de The Outsider Adaptación de una novela De Stephen King Que a mí me está gustando Mucho No sé No sé a ti Creo que ya Los últimos dos Escuelos también Ya se está alentando O sea, ya están repitiendo Incluso Hay escenas que se repiten Llegan a algunas conclusiones Porque no saben Para dónde llevarlo Pero Me está gustando bastante La recomiendo No Me Sí me están Muchas ganas de leer La novela La verdad Es que ese es mi problema Yo casualmente Esta novela de Stephen King No la he leído Yo iba a decir Que no la había leído Pero de hecho Hasta el día de hoy No la leo Y todo el mundo Me está diciendo Migo que tú Le está gustando mucho Y yo como que fui Desgraciadamente Después del hype Y no sé si me afectó Pero la verdad Está bien Pero O sea, no Es que todo el mundo me decía No, no, no No tiene nada que ser los domingos Ahora que acabó Watchmen The Outsider Te va a encantar No, es que no Pero no No, no No creo que es Es muy distinto Pero me decían que es buena Sí es buena Pero o sea Igual que tú Ajá A mí me gusta Creo También creo que sí Vas a ver ahí Como en los cómics Vas a ver mejor Ya de una sentada Echarte todos los Bueno, pero por ejemplo Sin salirnos del tema Picard Me está gustando Muchísimo más Que The Outsider Y lo estoy viendo Un episodio por semana Y la verdad No lo han visto hoy Pero es que ahí sí Hay algo que está pasando Cada semana El problema con The Outsider Es que hay un misterio Y de pronto Yo lo admito Que los últimos dos episodios Ya empezaron a estirar el hilo Sí Ya no están resolviendo cosas Nada más están elucubrando Pero Pero Sí, no, no A la forma me gusta La comparación con Picard Pero Qué bien Sí, Picard Asombrosa Yo estoy viendo en redes O sea, yo ya creo que Star Wars y Star Trek Deberían dejarse hacer series De televisión o películas No, de hecho Entre The Mandalorian y Picard O sea Wow Olvídense las películas Están viendo Esto es Esto es Claro que Star Trek Su reino es la tele Sí, no, no Qué buen episodio Los cuatro Que han salido de Picard La verdad Me está gustando muchísimo O sea, si tuviera que recomendar Una serie en este momento No, el de ayer ya fue Bueno, la mayoría de la gente Lo ve en los viernes Pero Yo recomiendo Esas Sobre todo Por encima de Outsider Sí Concuerdo Pero Outsider Me gusta el episodio Porque no lo hemos mencionado Y también En HBO Además de que también Están pasando Something Sí Por alguna razón Sí, sí, sí Están usando una comedia En ciencia ficción Que también tienes broncas Se llama Avenue Five Que la idea es que es un crucero espacial Un crucero así como Aquí en la tierra De turistas y viejitos Espacial Que la idea es que Iban a dar la vuelta Al sistema solar Y regresaban unos días Pero hubo un accidente ahí De maquinaria Que hizo que se desviara tantito Y entonces Ahora van a tardar Tres años y medio A pasar cerca de la tierra Y sufrió el ingeniero Que es el verdadero capitán El verdadero capitán Porque el capitán es How Bueno, el doctor How Hugh Larry Que está haciendo un papel Pero le dicen No, es que yo Es que tú eres el líder Que salvó la nada interior Yo estuve Por casualidad Yo no hice nada Yo estaba ahí Los cruzadores Fueron los Los extintores Yo tengo acento británico Pero yo no sé nada Entonces, ¿qué quieren que yo haga? No, pues tú eres el líder Tienes que salvarnos Y el que estaba liberando La nave era el ingeniero Que muere en el accidente Ajá Sí No me está gustando tanto Honestamente Creo que está un poquito más Pero sí Además tiene la ventaja Que dura media hora Exacto Eso le ayuda mucho La verdad A mí me gusta Y creo que cada episodio Me ha reído más Que en el anterior Sí Hugh Laurie Está El primer episodio no me gustó A mí me gusta Por la idea Y de nuevo Esta forma en la que se van Descubriendo estos secretos Los personajes me parecen Varios encantadores Y creo que va Como comedia De cien de afición Hay mucho mejores Sin duda alguna Red War Por ejemplo A ver, a ver Claro, claro Pero me parece Me parece divertida The Orville Que técnicamente es comedia Sí, no, ya, ya no Pero Esta española De hecho el brumete este Es el que salía en Silicon Valley, ¿no? ¿Quién? El jefe de relaciones públicas De Avenue Fund Ese canal Es buenísimo Sí, sí, sí No, sí, es buen elenco Para usar House A mí siempre me cae Me cae bien Hugh Laurie Cualquier cosa que haga Olaf Que aquí la hace De millonario Loco Está muy divertido En fin, o sea Veanla también Media hora Está en HBO Ahora, esa sí Hay que bajarla Porque no está en Netflix Está en HBO Bueno, si tiene HBO Claro, pero Y sin duda Picar Que está en Prager No sé si ustedes También tienen otra cosa Ahorita quieran recordar Y si no ya vámonos Al temita Este, yo creo que ya nos vamos Al tema Porque yo Y ya nos echamos Creo que hora y media Creo que está Sí, esta vez Si nos pasamos un poquito ¿Qué dijiste que va a ser corto? No, no El que viene es el que va a estar corto Pero bueno Uriel Espinosa Ya hablaron de cómo no se pueden adaptar Todas las historias A cualquier medio Loca en Key He estado esperando La opinión de Armando Yo no concuerdo Yo no concuerdo en que no se puede adaptar Loca en Key No Ahorita vamos a hablar de eso Siguiente episodio Dice Alfredo Rocha El sorprendente Me parece el adjetivo único De Loma Araña Este, tengo la La costumbre de no ver los trailers De chisnes Se está hablando de los de Aves de presa Este, como no sabía Nada de nada Me gustó mucho la función La disfruté Este, dice La narrativa De Deadpool Siempre hace referencia A nargas, pedos y culos Y Harley evita eso También evita referencias A prostitucción A drogas Por eso no considero Que sea reflejo de Deadpool Solo es un recurso De narración Este Dudo mucho Que diga Que evitaron Chistes o referencias De los diseñadores Cuando se ortó Con una escena Básicamente Se mete un pericazo Para sobrevivir Una pelea De balazos Pero, mira Este, Juan Blasco Dice que Ya logró su segundo print Del primer número De Wednesday Y Porque tú eres Un amargoso Que está quejando Y mandó Mucho, mucho, mucho amor Este, Juan Igual Vamos a cortar aquí La transmisión De YouTube Para empezar La siguiente Entonces, chicos de YouTube Muchas gracias Por seguirnos Cuéntenos Dejen los comentarios Y ven este video Después si han leído Algunos de estos cómics Que cómics Que comentemos Que están leyendo en español Etcétera Échenos esa mano Y estamos aquí Con ustedes Gracias ¿Por qué está pasando Swamp Thing En HBO? No me queda claro Pues porque Es Es Warner Sí, pero Bueno, esa es una explicación Pero ok Te lo compro Pero es que Warner No tiene muchos canales Y la verdad es que Ahorita Swamp Thing Y la verdad es que